Bien, vieron como dicen en los grupos de autoayuda, gracias por compartir. Yo les cuento muy rápido, muy rápido, bueno, mi nombre ya lo conocen, Rique Fon, Quique, acá me tratan de Quique, nada de profesor, doctor, esa cosa horrible. Recorrido es un poco largo, pero estudiamos vacío, ya me recibí en 1990, un año importante para tener en cuenta, fui parte de un grupo de estudiantes y graduados jóvenes en ese momento de los que empezamos a armar los congresos nacionales de Derecho Penal y Criminología, que básicamente era armar un espacio crítico nacional, con equipos de investigación todavía ni siquiera, recién nos estábamos formando, con algunos referentes académicos, algunos vinculados a la criminología, como Juan Pegoraro en la UBA, pero otros, varios que volvían del exilio, Juan volvía del exilio, acá en el espacio que nos reunimos inicialmente fue el Centro de Derechos Humanos, que coordinó Juan Gardero, un filósofo del derecho, gente de Córdoba, de la mano de otros filósofos del derecho que volvía también del exilio en México, y ese espacio nos permitió de alguna manera ir cubriendo algo que la verdad que en Argentina se nos agotó rápido porque no había, sí había mucho de Derecho Penal crítico disponible, pero cuando uno se quería meter en el tema de criminología más sociológica, el campo se agotaba rápido, hubo gente que nos ayudó mucho, Emilio García Méndez, Julio Virgolín, Mariano Chiafardín, la gente estaba más metida en estos temas, el propio Juan Pegoraro cuando volvió, alguna gente que entraba al tema, digo, más grande que nosotros, desde otros enfoques teóricos pero muy pertinentes como la Cátedra de Antropología Jurídica de Sofía Tiscornia, muy vinculada al CELS, y lo que nos permitieron los congresos fue empezar a atraer a la Argentina a los referentes teóricos de la criminología, sobre todo europea, inglesa y española, italiana, que en ese contexto estaban funcionando de manera articulada a través de un programa que reunía a varias corrientes de la criminología, a varios profesores. En los 90 acá no es como es ahora, que uno tenía chance de conseguir una beca de investigación, iniciación, doctoral, había, se pasaba hambre en la universidad, así que varios de los que seguimos formando en esto nos fuimos afuera, con becas en distintos lugares. Esto lo cuento porque ha marcado mucho el campo de discusión en Argentina también, digo, esto, a veces uno piensa que las teorías no viajan de casualidad, muchas veces viajan por cómo se habilitan los contextos de estudio, dónde se va a parar uno, qué hay disponible en términos de investigación. Yo me formé sobre todo en Inglaterra, tuve la suerte de tener de profesor a cuatro de los cinco fundadores de la criminología crítica. Gabriel Ganó, que es el otro lugar de clase acá, y su maestría en España, pero también pasó algún tiempo en Inglaterra. Y otros colegas con los que trabajamos mucho entonces y ahora, también hice un recorrido parecido por Amsterdam, por Milán, muchos argentinos de esa época fueron a Barcelona a trabajar con Roberto Bergali. Lo cuento porque van a ver cómo esto marcó un poco también lo que fue el desarrollo de la criminología acá. Esto comienzo en los 90. Trabajé de abogado un poco y cuando trabajé de abogado hice cosas no tradicionales, como trabajar temas de salud mental y derechos humanos. integro antes y ahora un grupo, un equipo de trabajo muy preocupado no solo por la teoría y los marcos. Nos interesa, trabajamos en el marco de la academia y prestamos atención a eso. Tenemos proyectos de investigación, hay gente con becas doctorales, pero nos interesa mucho el vínculo político de estas discusiones también, por lo cual es un equipo que no le hemos escapado, de hecho lo hacemos permanentemente, en sociedad civil a veces, en temas de derechos humanos, pero también a veces en políticas públicas vinculados a la temática, muy cruzados de una mirada de derechos humanos, lo cual resuena muy bien con la criminología crítica o la nueva criminología que tuvo siempre vocación, de eso vamos a hablar bastante, tuvo siempre una vocación de impacto político, no solo intelectual o académico. Para hacerla más corta ahora, ahora estoy trabajando desde hace un año y meses en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, estoy encargado de una cosa que parece chino, que es la implementación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, la convención que firmó Argentina y que obliga a que haya, en todas las provincias a nivel federal, algunas provincias solo tienen, mecanismos que hagan visitas periódicas a los lugares de detención y establezcan recomendaciones de políticas públicas para prevenir tortura y malostratos, estoy encargado de eso, ya trabajando a nivel nacional, y desde hace unos años integro, primero fue lo que les voy a contar ahora, desde hace unos años integro el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, que es el órgano del tratado del protocolo facultativo, el que a nivel internacional hace esto. Por eso me propusieron que también trabaje en la implementación de acá, o sea que básicamente estoy dedicado a eso, más la docencia, la investigación en la universidad. Bien, gracias por compartir, me digo a mí también, ya que soy parte del grupo de autoayuda. La idea del curso, y voy a darles cuenta cómo se armó un poco este contenido, surge de, en el año, ¿qué año era esto? 2000, si no me equivoco, 2009, no, 2009, de lo que entonces era la Escuela de Trabajo Social de la Ciudad de Santa Fe, con una conducción, hoy sigue la gente, en la escuela está en la universidad, ¿verdad? Muy preocupada por, que en el trabajo de práctica, pero en el trabajo también profesional, de los y las trabajadoras sociales, les aparecía la problemática de la violencia y los barrios, como un fenómeno que no lo sabían cómo abordar. Y muy preocupada por el hecho de que empezaba a generar situaciones donde, trabajadores sociales, no querían ir al barrio, querían ir en determinado horario, digamos, como un fenómeno que interpelaba, de alguna manera, a una profesión, una ocupación, que estaba muy vinculada, a encontrarse con algo de ese fenómeno en el territorio. Entonces, lo que pensamos en ese momento, y básicamente la estructura del curso, hoy sigue bastante aquella lógica, fue, cómo hace uno en poco tiempo, para compartir algunas herramientas conceptuales que pueden permitirnos pensar estos fenómenos. Básicamente esto es un poco la lógica. La manera en que está pensado el curso, realmente es clases y lectura. La verdad que, si venimos a estas clases, reuniones, el nombre que le pongamos a poner, y esto no está acompañado de una lectura, se va a venir con muy poco. ¿Por qué? Porque las clases están más bien pensadas para situar los textos que están propuestos en la bibliografía. La idea de lo posible es, si no pueden leerlo semana a semana, no importa, pero al menos ya que tenemos la suerte ahora, digamos, de que el último bloque va a transcurrir, nos tenemos que ver cuándo lo ponemos, aprovechen, para leer la bibliografía, les vamos a hacer alguna sugerencia de qué sería lo esencial para ir leyendo, qué pueden leer adicional, y obviamente siempre, dentro de las posibilidades nuestras de tiempo y demás, temas que les interesen en particular, nos preguntan. Obviamente lo que vamos a dar, no es todo lo que hay, es un fragmento muy pequeño, está enfocado desde un marco teórico particular y determinado, que es objeto de discusión y controversia, por eso digo todo, tómenlo como herramienta, o como enfoques teóricos en el sentido de, iluminan algunos aspectos, todo enfoque ilumina algo y oscurece alguna otra cosa. Entonces, pensé que es un enfoque que ilumina temas muy relevantes políticamente, y que ilumina temas teóricos al interior del campo, también. Así se pensó el curso, lo hemos dado, la verdad que es, lo volvemos a dar en Rosario, después de unos cuantos años, hicimos algo mucho más acotado, que es el que cursaste vos en, trabajo social, no me acuerdo cuál es la facultad de la Siberia, pero ciencia política o trabajo social, no me acuerdo. Derecho de hecho. Ah, derecho de este mismo, bueno, ya ven que estoy medio confundido, cuando lo dimos, después lo dimos en Córdoba el año pasado, ahí en un curso de formación para docentes, fue en realidad de la Universidad de Córdoba, con lo cual digo, la ventaja es que está, es un curso que hemos trabajado bastante, que está muy organizada la bibliografía, y le hemos ido incorporando algunas cosas nuevas, a medida que, por suerte hay todo un esfuerzo editorial, que empieza a ser disponible textos, que hace 15 años no estaban disponibles, y lo vi están. Hace un recorrido de una línea en particular, de la nueva criminología, les voy a decir por qué elegimos esa, pero también qué limitaciones tiene eso, con lo cual digo, hay cosas que quedan afuera, que habría que pensar de otra manera, por eso insisto, si hay temas que le preocupan en particular, textos que no le cierran del todo, y quieren trabajar otra cosa, los ayudamos en lo que podamos. Elegimos dentro de la nueva criminología, una corriente en particular, y acá ya me voy a meter en el título que tiene el curso, el título del curso que es, es la cita de un libro de sociología, en realidad en 1959, que se llama La imaginación sociológica, no tenemos un pizarrón, pero bueno, se los diletre, no importa, no importa, pero no, Patricio, tú no, bueno, si hay para escribir algún nombre, que suene medio raro a veces, digo, sociólogo muy conocido, que se llama C.W. Minns, Charles Wright Minns, en el 59, escribió su, alguna vez es su último libro, en realidad el siguiente no fue muy difundido, porque fue un libro que hizo, no me acuerdo el título, porque se fue a Cuba, la Cuba recientemente instalada la revolución, volvió con un libro, una apología fantástica, un canto a la revolución, que obviamente ese libro en Estadunio no tuvo, no tuvo mucho destino, entonces yo voy a decir, el último libro, no, no es el último, el penúltimo, se llama La imaginación sociológica, un libro que se tradujo a la Argentina, le diría en casi tiempo real, o sea, fue relevante aquel libro, con prólogo de Gino Germani, en la época en la Argentina todavía, tenía este nivel de producción, de discusión intelectual, y ese es un libro, que hace un planteo, se los cuento rápido, no está en la bibliografía, o creo que pusimos un capítulo, como lectura optativa, porque en realidad no es que trabajamos el libro, el planteo de ese libro, que básicamente es una crítica, 1959, a la sociología predominante y de moda en Estados Unidos, sobre todo a la sociología más bien funcionalista, y un llamado a que la sociología recupere, primero su lógica más de artesanía, que como producto de producción fordista, y que vuelva a ser el campo teórico, la disciplina capaz de establecer el vínculo entre la historia, la estructura social y las biografías individuales. Básicamente pensar a los fenómenos sociales, en su clave histórica, política y económica, pero también ir usando cómo esos fenómenos construyen identidades, o atraviesan las vidas de las personas. Es un poco el planteo que hacía C. Wright Smith, o C. W. M. o Charles Wright Smith, como me viene entre los dos y se escribe, no sé si se ve atrás, pero... El libro de él se llama La imaginación sociológica, porque está planteando volver a esa imaginación. ¿Por qué tomamos ese? ¿Por qué nos parece ese título atractivo? Porque sobre el fin de los años 60, se constituyen en el contexto inglés, le diría lo que fue el espacio en el cual surge la nueva criminología, o la criminología crítica. Y es el espacio de la NDC, por sus siglas, que son las siglas de New Deviance Conference, o sea, Congreso de la Nueva Desviación, o Conferencia de la Nueva Desviación, que reunió a un grupo muy numeroso, funcionó varios años, sobre todo de sociólogos, pero no solo de sociólogos, muy jóvenes, algunos recién graduados, otros todavía haciendo sus estudios doctorales, que tenían una posición teórica y política de mucha insatisfacción con la teoría sociológica predominante en el contexto, sobre todo de inglés, pero también de europeo, que era muy dura, muy conservadora. En un momento, piensa en fines de los años 60, todo lo que estaba transcurriendo allá y acá. Digo, acá, bueno, permeado con Ungani y compañía, la vida en las universidades, no tenía el marco de libertad que tenía allí. En este espacio, en la NDC, de hecho, varios de los textos que vamos a trabajar son de los actores claves. Si lo quieren poner en términos políticos argentinos, una mesa chica de la NDC, Jokian, Stanley Cohen, Ian Taylor, David Downs, Paul Rock, como los más conocidos, pero un grupo muy grande que generó cientos de artículos, varios libros y fue la base donde, más en línea marxista algunos, más en línea interaccionista simbólicos otros, marcó la aparición de la nueva criminología, y varias de las corrientes de lo que fue la nueva criminología. de este espacio, 68, 69, funcionó varios años, surge el libro que este sí lo van a ver citado, muy conocido en la Argentina porque fue una de las pocas cosas que estaban disponibles desde hace 20 y tantos años, 30 años, traducidos por siglo XXI, se llama, no, amorról, la nueva criminología. La nueva criminología de tres autores surgidos de acá. Taylor, Ian Taylor, fallecido de hace unos años, banqueando pocos de esto, Walton, que lo sepa está vivo todavía, Ian, fallecido hace un par de años. Muchos de los textos que vamos a seguir o el recorrido más académico como va a seguir es el de este último autor, Choky Ian, estuvo varias veces, bueno, varias, no, dos veces estuvo acá en Rosario. Ese libro retoma en 1973 para la criminología el planteo que le hace C. Wright-Smith a la sociología y lo citan concretamente. Para nosotros nos pareció un buen punto de partida la cita de este libro porque de hecho hace un planteo, bueno, lo voy a trabajar con más detalles, pero es la necesidad de producir una teoría completamente social, dice, del fenómeno del delito y su control, y acá ya empiezan a venir algunos posicionamientos teóricos, el delito y su control, no el delito, no el delincuente, el delito y su control, una diada que funciona a través de una sociología del sistema penal y una construcción de las interacciones leídas desde abajo. Esto no se preocupe porque ya vamos a desarmar todos estos conceptos de este programa. Ese es un programa que le plantea a la criminología el desafío que le planteó C. Wright-Smith a la sociología en el año 59 y hay una cita expresa de estos autores en ese momento. ¿Cómo construyen esa teoría completamente sociológico, social, del fenómeno del delito y su control? Buscando fragmentos teóricos de corrientes o enfoques muy diversos entre sí. La mayoría proveniente de la sociología norteamericana inicialmente después se va se va europeizando ese espacio se empieza a incorporar otras otras corrientes totalmente transformada en un contexto que no tenía nada que ver con el norteamericano macartista asfixiante para la teoría sociológica que obligaba a que muchos autores escribieran en clave. Muchos. O sea, imagínense si haciendo cine te ganabas el exilio ni te cuento haciendo sociología en una universidad importante. Se escribían cosas que mucha gente dice los interaccionistas simbólicos nunca le prestaron atención a la estructura social es que si a lo mejor no se podía. O sea, no vivía sin una democracia tolerante para el pensamiento diverso en estos temas. Entonces, hay algunas cosas que uno debe y estas teorías la interpretaron así. Dicho esto y esto aplica para nosotros conversando con Jock Young y esto lo decía mucho en clase hicimos nos armamos de un de un marco conceptual generado en la sociología de un país absolutamente extraño y singular incomparable en el mundo como es Estados Unidos. El más violento de todos y que tiene más precios y que se metió en todas las guerras dijo es como si hubiéramos hecho una sociología con una sociología japonesa. Lo que pasa es que no conocemos sociología no sabíamos que había una sociología japonesa pero obligó a un nivel de reconstrucción de las teorías gigantesco porque no era un instrumento muy apto para entender las discusiones políticas culturales y teóricas de Europa incluso. Esta aclaración porque la hacemos porque esto mismo podemos decir de la aplicación de estos marcos conceptuales acá. El curso termina con discusiones teóricas de Argentina. Nos parece ineludible trabajar esto porque hay discusiones que vienen vinculadas a estas a estos marcos conceptuales. Eso nos parece clave empezar por ahí ver qué hay ver cómo esas cosas son innovadas criticadas abandonadas en el contexto local nuestro. Nos sigue pareciendo de todo modo el enfoque teórico más potente para iluminar estos fenómenos. De eso estamos convencidos con sus limitaciones con sus avances y demás y retrocesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el curso? En el curso vamos a ver cómo se construyó ese marco teórico lo cual nos va a llevar a hacer algunas lecturas muy puntuales sobre algunos sobre Merton en capítulos sobre algunos interaccionistas simbólicos o teóricos del etiquetamiento como Sykes y Matza o Howard Becker muy puntuales. ¿Por qué? Porque a través de esas herramientas teóricas se va construyendo la teoría de la nueva criminología. Esa construcción teórica sigue se va abriendo en varias líneas y escuelas diversas en una línea que luego de eso ponemos pocos textos pero es importante ubicarlo de todos modos que luego se llamó el nuevo realismo de izquierdo realismo de izquierda. Hay como una especie de discusión política más que teórica en los años 70 en la teoría criminológica ante el fenómeno de la Thatcher en los 70 de ellos. La Thatcher en Inglaterra rigan en el contexto norteamericano con las políticas duras de ley y orden de criminalización pero sobre todo de grandes transformaciones sociales en términos de mercados de trabajo. Hizo que una línea de la criminología empezara a preocuparse políticamente sobre los fenómenos y revirtiera algunos de los presupuestos la idea que eran medios sagrados para un sector de la criminología. Entonces empecemos a problematizar el sistema delito porque está por sobre todo afectando a la clase trabajadora que llamamos sectores populares. Si desatendemos esa victimización no vamos a poder entender los fenómenos de reacción social y de control. No vamos a creer que los climas punitivistas vienen de Marte y están muy vinculados a lo que está pasando socialmente y empecemos a tener una teoría que dispute políticamente. Algunos sectores de esa academia se vinculan en los 70 con las alas más radicalizadas del laborismo que se terminó con Tony Blair y la tercera vía. Que en ese momento y esto se los cuento porque si no es muy difícil entender algunas cosas que pasaron en la teoría que en ese momento gobernaban algunos lo que serían algunos cáncil algunos distritos o ciudades como gobiernos locales confrontando con la Thatcher estamos hablando de gobiernos locales que daban el mapa de las casas a ocupar para que la gente resolviera su crisis de vivienda era un laborismo bien radicalizado en este sentido y se vincula en una discusión contra las políticas de seguridad de la Thatcher esto dio eso fue un impulso fue el segundo momento político de esta línea primero que fue una disputa contra una lectura muy conservadora de la realidad en los 60 rápidamente se encuentran con el Thatcherismo y de esa línea digo hay algunos textos pero no nos vamos a dedicar mucho a eso son muy relevantes esos textos a la hora que uno quiere pensar política pública en materia de seguridad hay muchas discusiones sobre la política hay programas etcétera y después de esta línea tuvo crítica digo hubo algunos enfoques criminológicos que es no en eso nosotros no nos metemos es el enemigo el Estado es el enemigo la política de seguridad no es el ámbito para venir a discutir la criminología crítica fascinantes discusiones no la vamos a tocar demasiado si la podemos discutir entre nosotros pero no vamos a trabajar mucho esos esos textos es importante que lo sepan y esto termina en una termina o está ahora le diría en un enfoque que se llama o se está llamando y que es muy amplio también pero se llama criminología cultural y vamos a terminar en uno de esos textos donde reaparecen con energía de uno de los de los temas que habían quedado medio olvidados en la agenda de los años 70 y 80 le diría y otra vez el gran no es el único nunca fue el único uno de los grandes animadores de ese espacio era yo ya porque esto ya esto es un poco el eje principal tiene otra cosa atractiva esta esta corriente en particular o este enfoque en particular que obliga a leer mucho y muchas cosas distintas se construyó con enfoques que incluso en sus contextos originales eran contrapuestos mezclar Merton con los interaccionistas simbólicos parecía un pecado sin embargo le encontraron a cada uno algo que servía a ver cuál era la crítica solo no explica demasiado y el problema que tiene es que se presenta como la explicación total del fenómeno combinado van iluminando distintos aspectos que nos resultan útiles y significativos todos digo esto es muy importante entenderlo porque también va a aparecer y vamos a tratar de ir trabajando para que ustedes accedan con mayor facilidad a la bibliografía alguna terminología que puede llamar a confusión por ejemplo entre hoy y mañana vamos a ver eso teoría subcultural acá cuando decís subcultura más en los ámbitos de la antropología te salen tan al cuello porque creen que uno está hablando de Oscar Lewis de cultura de la pobreza no está hablando de otra cosa que allá se llama así acá para no tener líos no hablamos teorías de construcción cultural por ejemplo en el contexto norteamericano son unas 30 a 40 años después en el contexto europeo son otras 10 años después en el contexto norteamericano digo el más conocido en estas últimas formulaciones por ejemplo Filipe Uruguay en busca de respeto digo pero ahí que hay que ir a crear con esto vamos a tener que tener algunos cuidados para que ustedes se familiaricen con algunos términos que van a encontrar en los textos y sea más fácil la lectura básicamente esa es un poco la idea del curso pero insisto el segundo argumento por el cual nos parece una forma interesante de trabajar estos temas porque entra en discusión con mucha teoría y se quedan y aprovechan y utilizan buena parte de la teoría las clases que quedan a mi cargo básicamente son o sea hoy y mañana lo que vamos a tratar de hacer es desagregar el mapa grande del recorrido del curso y de la teoría y en la siguiente lo que van a hacer es ir entrando en cada uno de los textos el eje troncal de la lectura sería básicamente son cuatro capítulos o cinco ya no me acuerdo si estamos usando el quinto todavía pero creo que sí de este libro que se llama La sociedad está traducido que se llama La sociedad excluyente leía 1997-98 ahí es donde me parece bien lograr esta explicación digamos es donde el programa de C. Reismin de una explicación completamente sociológica del fenómeno del delito y su control aparece muy muy ya desarrollada por eso vamos a trabajar ese libro un artículo que está entre este libro y el siguiente que tiene el enigmático título de Merton con energía Cats con estructura básicamente toma un estructuralista y le dice a vos lo que te falta es un poco de onda y acción Merton y toma un libro que desgraciadamente toma un autor que se llama Cats que no está traducido es que es un libro muy muy relevante que se llama Las seducciones del delito donde trabaja que tiene de atractivo Las seductions of crime se llama el libro y le dice Cats a vos te falta estructura entonces Merton con energía Cats con estructura que es un poco el planteo del autor ese sería el siguiente y luego dos capítulos del penúltimo libro de Jock Yank que se llama El vértigo de la modernidad tardía alrededor de estos de este diría lectura este eje de lectura que va a haber y bueno cada vez que uno empieza a leer donde viene uno empieza a leer los primeros capítulos de la sociedad excluyente el nombre en inglés es más lindo porque exclusive quiere decir a la vez excluyente y exclusiva empiezan a encontrarse conceptos de Merton utilizados de manera muy innovadora citas a las teorías a lo que va a aparecer como teoría subcultural tradicional y nueva teoría subcultural menciones de mucha valorización de los enfoques interaccionistas simbólicos y del etiquetamiento enfoques de antropólogos como Paul Willis etcétera entonces la forma en que lo hemos pensado es algunos de estos textos que están disponibles están en la bibliografía ¿para qué? para que bueno en clase ahora lo que vamos a hacer es trabajarlos pero la idea es y están disponibles cuando tenemos la fuente primaria o sea la idea es van a ver que el curso en la bibliografía no trabaja casi con fuentes secundarias un poco la academia o la teoría es también como la música una cosa es la banda original otra cosa es el cover bienvenido a algunos covers el cover es buenísimo pero si uno no le escuchó la voz al que canta difícilmente disfrute y aprecie de qué se trata entonces hay algunos textos particularmente seleccionados que dan cuenta de estas discusiones algunos son centrales porque han tenido un nivel de de significancia en la teoría que vale la pena digo uno podría lo que le digo a los estudiantes de la especialización de hecho uno podría hacer el curso leyendo la bibliografía principal ahora se van a perder algunas canciones que están muy buenas o sea vale la pena re-leer Merton hoy vale la pena ver dos artículos un artículo muy citado de Sykes y Matza que se llama Técnicas de Neutralización de 1957 que se ha usado mal y bien para casi todo incluido para hablar de criminalidad del Estado genocidio violaciones a los derechos humanos un textito pequeñito escrito sobre pibes de delincuencia juvenil discutiendo el concepto de delincuencia juvenil en Estados Unidos en 1957 es de un alcance que se utilizó muy con mucho resultado para iluminar fenómenos de la escala de los genocidios por ejemplo muy mal citados muy mal utilizados etcétera pero clave entonces así es como está organizado el curso y lo que vamos a hacer en la clase es a mí me toca más bien dar la discusión general ver a dónde estamos invitación esenciales trabajemos con lo que traemos vamos a estar tenemos el recorrido la criminología crítica es tratar de demoler la imagen del delito y del delincuente construida por el positivismo que hoy está todavía muy vigente que la llevamos encima incluso desde enfoques que uno podría llamar populares o progresistas entonces la invitación es usemos lo que traemos pongamos en discusión lo que pensamos aprovechémoslo como marco para tironear esta teoría si no fue bien vamos a irnos pensando algunas otras cosas de manera distinta vamos a problematizar un poco más la forma en que pensamos estos fenómenos insisto son herramientas conceptuales hay muchas hay otras discusiones no tiene vocación de cubrirlo de cubrirlo todo preguntas hasta acá comentarios si quería saber que la relación de todos dichos motores con los europeos si hay panillo si hay pibajuan a ver es una pregunta muy significativa por la manera en que eso llega a Argentina este fue el núcleo de acá sale de este espacio NDC sale la nueva crinología y la crinología acá con corriente bastante distinta pero acá este grupo rápidamente o esta iniciativa rápidamente tiene impacto en el continente en Europa donde aparecen algunas figuras muy conocidas en Argentina no tan conocidas en la sociología ni en la crinología a nivel internacional pero muy conocidas en Argentina como Luke Hutzman Nils Christie con la llamada corriente abolicionista como había mucha sintonía política logran y arman lo que se llamó el programa Erasmus inicialmente que era un programa que reunía varias universidades europeas Gabriel y yo nos tocó mientras estuvimos allá participamos de varias reuniones quienes estos programas reunían a varias universidades a los docentes y a los estudiantes de posgrado tres o cuatro días a discusión discusión y fiesta como corresponden estos lugares como corresponde en la criminología además ahí se produjo un vínculo muy fuerte con digamos había un núcleo crítico importante de la Universidad de Barcelona por lo que está hablando de Bergali con lo cual nos trae a la criminología de la liberación en América Latina este contexto teórico impacta viaja toda una discusión cómo, por qué, por qué medio y qué le pasa en el viaje América Latina y es tomado por contextos como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica donde estaba Zaffaroni gente en Venezuela tuvo un impacto bueno piensen los contextos democráticos dictatoriales que habrían habilitado en estos espacios y llegó a la Argentina ahí aparecen nombres muy trascendentes que ustedes van a encontrar en algunos textos como Roberto Bergali Emilio García Méndez el propio Zaffaroni varios venezolanos como Rosa del Olmo y Lolita Nillar de Castro algunos más recientes como Luis Eduardo Gabaldón no pegó fuerte en Brasil porque Brasil hacía sociología entonces esto no entró ahora pero no en ese momento algunos abogados digamos cruzó mucho la abogacía en América Latina Roberto Bergali es abogado Juan Pegoraro que lo levanta el tema en México en su exilio pero vuelve varios chilenos como no recuerdo el nombre Bustos, Ramírez que después se van al exilio entonces Roberto se cruza con esto yo creo nunca le pregunté pero Roberto supongo que Roberto fue becario en Alemania probablemente que se haya cruzado ahí en este debate lo trae a América Latina y se exilia se exilia en Alemania después termina en Barcelona pero Barcelona es uno de los grandes animadores de ese espacio europeo otro de los nombres conocidos Melossi Pavarini en Italia un italiano que estaba en Saarbrücken Sandro Baratta todos estos fueron traducidos por el siglo XXI en los años 70 con lo cual 70, 80 la misma colección que traía Vigidar y Castigarte traía la criminología crítica que fue el segundo libro de estos los la y demás eso fue los que los congresos la gente que fuimos trayendo invitado a los congresos que se armaron a partir de 1989 los de criminología crítica porque eran los vínculos que teníamos y a los argentinos que estaban metidos en ese debate o sea que hubo un fuerte debate europeo se arman las famosas discusiones entre los abolicionistas los minimalistas penales y los garantistas etcétera dicho esto yo primera vez que me fui a estudiar afuera de este contexto en el 94 tuve mi primera deca de legislación en la Universidad de Toronto fui al centro de criminología de la Universidad de Toronto muy reconocido por sus estudios sobre sociología y la policía y demás yo nombraba a uno de estos personajes me miraban si yo venía de Marte o en qué mundo había estudiado criminología o sea Yoki Agua en realidad hiper conocido porque son sociólogos muy metidos en las discusiones de sociología y criminología a los abolicionistas no los conocían digamos Luz Kulma un tipo muy significativo en la discusión europea y en América Latina lo trajo Zaffaroni la primera vez acá lo tuvimos dos veces en la facultad de Derecho en Rosario no tenía un impacto significativo en la discusión teórica de la criminología si por ejemplo Nils Christi noruego que escribió los límites del dolor que escribió la industria del control penal no estaba no estaba en el grupo de Erasmus pero participaba en esas discusiones de esto a ver lo aclaro porque como muchos de nosotros pasamos por este lugar esta ha llegado a una historia que tiene más que ver con los viajes de uno que de la teoría de dónde estudiaste con quién estudiaste y qué trajiste ese debate es fuerte continúa muy debilitado pero continúa continúa muy debilitado porque se han ido muriendo varios de los animadores principales del debate se murió Sandro y la segunda línea no sé si están en el nivel de discusión teórica la discusión teórica se ha hecho rico por fuera de este lugar pongámoslo más así en algún momento fue el espacio de gran discusión de la teoría que no es lo único pero la discusión fuerte de la criminología teórica el programa sigue funcionando siguen abriendo estas reuniones ha sido muy rica en términos de cruces culturales tradiciones culturales muy distintas pero digo ese debate yo no sé qué les resuena de todo esto que le digo a ustedes a lo mejor mucho a lo mejor poco pero la gente que está estudiando esto parece que ese fuera el debate en el mundo hoy no es ese el debate ese debate es una parcela del debate que acá tiene mucho peso o sea la palabra garantismo en muchos países no se sabe de qué se trata yo no sé muy bien qué es tampoco minimalismo penales qué sé yo es más bien una posición política que una teoría digo no sé a vos te resuelve o por eso preguntaste porque mi acceso a los textos de criminología que no tienen nada que ver con la discusión fueron por mecósico de aquí claro esa entraste siglo XX siglo XXI vieja edición de siglo XXI y después se le acuerdan de la buena él con Soso y él trae todo esto Soso está en el debate actual no se queda pero es viene de los clásicos y a ver Máximo viene es un poco más chico pero viene del espacio de los congresos de criminología el tercer congreso se hizo en Santa Fe vos de atrás y así con la cabeza que ellos tiraban algún nombre ¿por qué? pero el mismo proceso que tuvo ella ¿Pía WNL? claro sí pero el Pía WNL no tengo nada que aclarar porque está muy clara que esto es parte de un debate pero no se agotó todo todo allí bien ¿dónde íbamos? sáquenme de tema todo lo que quieran que después vuelvo no hay problema no digo en serio son bienvenidas a estas preguntas porque cada pregunta ilumina hay que pensar algo distinto ah la manera en que pensamos a la criminología esto está está sacado de un texto de un autor que no podamos a dar nada en la bibliografía que se llama John Lee que escribo el libro le diría que el libro más clave del realismo de izquierda que se llama ¿qué hacer sobre la ley y el orden? la discusión política sobre cómo discutimos con Thatcher y la política a mano dura traducción por Mariano Chafardí en los 90 en la Argentina Lee tiene un artículo que también está disponible para el que me interese se llama Criminología y Postmodernidad y hace una discusión sobre el impacto de las teorías postmodernas en la criminología sacamos de ahí algo que nos pareció interesante que es definir la criminología como un campo de saber más que una disciplina y sin meterme en grandes discusiones epistemológicas que nos podrían tener años ocupados y que no nos llevarían a ningún lado interesante es si aceptamos que la criminología que es un campo más que una disciplina en particular es lo que nos vamos a preocupar más bien no desde qué disciplina en particular se la aborda sino las tres preguntas que en ese campo las preguntas que en ese campo se intentan responder las preguntas que nos hacemos esas preguntas son muchas más pero estarían las tres grandes preguntas son los procesos vamos a entrar con mucho detalle en cada una son los procesos de definición las condiciones que hacen posible a las acciones definidas de la manera que vamos a ver y las reacciones sociales que se dan respecto de esas acciones definidas según eje 1 cada uno de vamos a entrar en mucho detalle cada uno de estas preguntas entró o irrumpió a veces a los codazos en la teoría de la criminología en un momento particular y cada una de estas preguntas trae consigo una fuerte carga política y teórica no solo teórica también política y creo que lo que vamos predominantemente a hacer hoy y mañana es de distintas formas ver quién y cómo o de dónde se llega cada una de estas preguntas la gente que está más atrás ¿ves lo que está ahí? la primera pregunta que John Lee identifica como definiendo el campo de la criminología y es interesante que la criminología se hizo antes o en paralelo de la teoría de la construcción social de los problemas se hizo de manera mucho más artesanal le diría y empírica es la que refería a los procesos de definición la manera en que ciertas categorías de la actividad social son definidas negativamente como problemáticas como indeseables como patológicas como desviadas hasta llegar a la definición como criminales o delictivas hay un artículo súper interesante sobre cómo esta discusión se da en el espacio y la criminología de una manera en paralelo a lo que estaba haciendo por ejemplo después del estructuralismo en Francia o la teoría de la construcción social de los problemas no se conocieron después sí se cruzan pero es bien interesante cómo se construye en el ámbito digo porque no es un ámbito teórico y conceptual el cual estemos muy habituados en la criminología y fue una lógica mucho más muy le diría empírica de llegar a esta a esta discusión pero básicamente es entender que hay fenómenos que hay un fenómeno social que es definir vamos a cortarlo vamos a cortarlo un poco porque la criminología no le interesa la definición de todos los problemas sociales le interesa aquello le dirá el grado de los que se acercan a aquello que se va a definir como desviado o criminal o aquello que va a tener reacción social particularmente dura o intensa que es la pregunta 3 pero vamos vamos a ver cada una vamos a ver cada una qué quieren decir la segunda que esta corriente de la criminología de la nueva criminología vía realismo de izquierda vía criminología cultural sigue manteniendo como relevante pero que es objeto de discusión en alguna criminología le diría más posmoderna quizás o que mantuvo una línea crítica bastante más radical en clave construcción social de los fenómenos es la de cómo esas esas acciones o esas categorías de la actividad social problematizadas en las definiciones serán más allá de las definiciones esta tiene para algunos un fuerte olorcito a causalidad positivista nosotros estamos entre los convencidos de que no nada que ver que hay materialidad hay construcciones de materialidad en los fenómenos hay que trabajar las dos cuestiones a la vez hay corriente que esto lo aclaro no me voy a meter pero hay corriente que niegan niegan que haya algo llamado delito es todo construcción social no hay nada ahí no hay nada de pura definición bueno no estamos en ese palo nosotros nos queremos hacer la pregunta y vamos a ver por qué nos queremos hacer la pregunta con muchos cuidados digamos para no para no leer a sufre la tres es una pregunta que ingresa y rompe vaya que demoró a fines de los 60 que es lo que lo van a encontrar en los textos los que han leído Barata Pavarini los que han leído la serie negra del siglo XXI como el paradigma de la reacción social que es como distintas fuerzas de la sociedad que intentan administrar controlar van a encontrar distinto vocabulario impedir prevenir esas acciones definidas como problemáticas ninguna de estas preguntas se puede hacer sola uno se desagregan más en clave analítica pero vamos a ir a ver vamos a ir viendo cómo están profundamente vinculadas a ver si uno se para en teoría de labeling approach o teoría del etiquetamiento o incluso en el teorismo simbólico va a decir la única manera que yo puedo entender dos es a través de la definición y de la reacción ya no vamos a meter la gran pequeña y modesta frase de Edwin Lemmer que dio vuelta la teoría o la puso del derecho si lo que estaba estaba dado vuelta que fue la sociología tradicional descansó sobre la premisa de que la desviación produce control social a ver hay algo allí definido como desviación asociado que no se pregunta nada de que se trata ese hecho definido como desviación genera reacción genera control social la teoría que va a explicar el control social como una respuesta a la desviación de la manera humilde como se han vuelto las cosas significativamente Edwin Lemmer dijo yo pienso que la afirmación opuesta entre guiones que el control social es lo que crea la desviación es igualmente sostenible es igualmente sostenible y mucho más interesante empíricamente dio vuelta la teoría dijo vamos a ver uno y tres si queremos entender dos y armó un programita en esa frase dando vuelta el enfoque tradicional no se preocupen si no entienden palabras tan complicadas como control social como desviación vamos a tratar de ir desarmando en el cuyo Edwin Lemmer sociólogo interaccionista o no entra más nada lo que va a hacer así algunos ejemplos para entender qué se juega en la pregunta uno de qué estamos hablando cuando de qué se les imaginan ustedes y los que ya lo saben pueden decirlo no hay ningún problema lo han cursado otra vez de qué estamos hablando cuando hablamos de procesos sociales de definición qué es lo que hay ahí ¿de qué? ¿procesos sociales de...? Pregunta uno ¿qué es la pregunta uno? ¿qué imaginan que es? ¿cómo y por qué se trata de la teoría de la actividad social se definía como delito, desviada e indeseable de esos problemas qué votos delitos si quieren o desviada ¿qué estamos defendiendo? ¿qué estamos pensando? ¿qué estamos discutiendo? ¿qué cosas mal están? ¿qué estamos tirando? ¿sobre qué queremos de velar algunas cuestiones cuando hablamos digo, le digo yo incluso proceso de definición porque no van a ver así en la teoría procesos de definición procesos sociales hablando de definición ¿de qué estamos en qué estamos pensando? ¿qué es lo que se? si ustedes piensan que yo voy a ver 6 horas y bien no ¿cuáles son los que afectan el orden público? ya hay una definición ya hay una definición de esas cosas bueno 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 hagan de cuenta que hagan con su sobrino de dos años van a ver que la van a tener un medio problema van a ver que buena parte del día que vamos a estar trabajando trata la tradición de sociología de los acuona a diferencia de las tradiciones más de vida francesa que estamos ocupados la iludición se demuestra diciendo con facilidad cosa completa el esfuerzo es que te entiendan todos un supervisor o doctor director de tu doctor te va a decir vos que querés que te dé a la función de una palabra dispositivo no o sea no fue vos metí dispositivo la reacción de tal lo que te querés que te querés que te lea los siete que lees economía society sacá esa palabra de ahí se lo digo medio pero se lo digo porque se va a encontrar una bibliografía que trabaja hace un esfuerzo por volver muy accesible problemas muy concretos y la iludición se demuestra no la producción de cita no es que tenga que le dé 40 veces las cosas sino que lo va a bajar las papas uno lo dice entonces una pelotudez ah no la frase en esa relación dio vuelta a la teoría creo que sería más interesante pensar que ese control social que genera la delegación dio vuelta a la teoría sociológica por eso hay una pregunta una que tener en cuenta quién es el que considera quien dice que es delito y que no díganme ustedes no no digo que ahí hay que tener la cuenta eso el status quo determina qué decir ¿el status quo? ¿qué es el 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 status quo? las normas del sistema no sé las normas del sistema sí, solamente las cosas ilegales pero solamente es todo malo la definición está cargada de maldad ¿qué es lo que pasa? no, son las cuando nosotros decimos gatillo fácil ¿estamos haciendo una pelea por definiciones para problematizar una acción policial que mata a pibe y que queremos hacer alguna alguna tres si hay una consecuencia esto hay una acción pero de dónde surge el término gatillo fácil no sé cuando yo discuto los casos de gatillo fácil con periodistas por ejemplo tengo algunos que no están tan de acuerdo no, pero lo que quiero decir cuando hablamos está bien venimos a la tradición de la criminología que estamos como obsesionados con la maldad del poder y del control pero no bajemos un cambio pero el proceso de división está en el juego todo el tiempo años 60 en adelante por las grandes transformaciones deseables transformaciones culturales que han atravesado buena parte de las sociedades son campos de amplia disputa bienvenidas disputa de cuestas en cuestión de las definiciones el rol del experto en la definición de los corazones de abajo o esos objetivos de disputa etcétera a ver por favor perdón no, iba a decir que a mí me parece que uno va a ir a esta parte de lo que es definiéndolo como dedito tiene que ver muchas veces desde el punto de vista del derecho con respuestas rápidas a reclamos sociales llámese lo que fue por ejemplo bueno existe el acoso por internet hagamos la ley del UMI se publicitó mucho más que lo que era antes la violencia de género saquemos la modificación a los 1.80 el código pero ahí no está respondiendo pregunta 3 la reacción social yo no sé que ahí entra es como el huevo y la gallina porque en realidad en la discusión de género pero lo cierto es que es como que no se sabe sí, es un huevo y se gamine pero me parece que el diálogo permanente hace que no se sepa esa respuesta es producto de una de una malestar social y obliga al sistema incluir su modificación o por el contrario digamos que el sistema la incluye y la sociedad la toma y la hace derecho digamos o la encarniza como derecho cuando esta pregunta irrumpe o se empieza a construir en la teoría sociológica el mundo era bastante más fácil en términos de pre años 60 entonces las definiciones eran más pesadas el rol de los expertos definiendo era mucho más dura y difícil de romper hoy hablar de procesos de definiciones es el rol de los socios profundamente controvertidos y de grandes disputas sociales y vamos a ver algunos de los científicos la pregunta esta entra en la teoría cuando la pregunta era más fácil pero vamos 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 a definir vamos a definir una categoría social de una manera es muy difícil pero de la manera menos cargada posible o como decía Stanley Cohen de construir honestamente de reconstruir sin negar que hay materialidad toque de una actividad que es vamos a ver que le damos a esto la utilización o consumo si quieren de sustancias psicólogicas ¿de qué estamos hablando? no ¿eh? droga ¿sí? no ¿seguro? ¿cómo? ¿seguro? sí eso es una sustancia sin negar si no puedo fumar con diodora me refiero solamente a drogas ilegales ¿a qué te estás refiriendo? no lo que decías es una palabra común para explicar como sinónimo de lo que decías vos porque no necesariamente me refiero a la sustancia de tu propiedad que no lo penalizas sino a cualquier tipo de droga pero no se va yo pero el alcohol puede ser psicoactivo también miren yo tiene una trampa el psicoactivo un amigo mío que trabaja en esto una vez y ya el mauriano me dijo trabaja en el tema política de droga a nivel internacional hace esta pregunta que fue ¿hay alguien que haga yoga o canto lírico? cuando hacen yoga o canto lírico el oxígeno es una sustancia psicoactiva la realidad de alguna manera de caminar el oxígeno es una sustancia yoga yoga es mucha formación poder en el trance un viaje educativo y lógicas cantantes líricas por la forma de la respiración del oxígeno el aire se vuelve una sustancia psicoactiva obviamente no estoy haciendo trampa de construcción honesta en la frase claro que estamos pensando vamos nos vemos con esa consumo utilización de la planta psicoactiva y siquiera pensemos en las penalizadas pero piensen alrededor de esta cuestión que se juega en términos del proceso de definición se juega la historia la geopolítica y la guerra primero pero si uno se quiere estudiar drogas de la criminología no es que se va a tener que hacer una investigación solito pero va a tener que pensar el tema de la definición uno quiere ver la participación de la policía de la provincia de Santa Fe en la gestión de la narco militar en los barrios de Rosario bien tenés que ir muy lejos no, si tenés que ir muy lejos porque entender por qué la cocaína está en la lista te lleva a las guerras te lleva a las geopolíticas te lleva a que las sustancias tuvieron una amnistía y luego fueron prohibidas de ahí tenés que las definiciones vienen ahí tenés que saltar a Naciones Unidas y ver las discusiones en bien sobre qué entra o no entra en la lista de estupefacientes esa maldita palabra estupefaciente a pesar de que no todas vengan estupefacientes después tenés que ver cómo esa discusión se traslada al contexto específico latinoamericano hoy América Latina está de la mano de Bolivia Ecuador y Uruguay haciendo un planteo bien poderoso Argentina va con esa línea también haciéndole incluso la SIT que tiene un poco más cauto en su política exterior le están haciendo un planteo un desafío a las conferencias de la OCA de la Unidad gigantesco Uruguay pudo avanzar como zona de penalización contra el consenso norteamericano porque hay Argentina Uruguay hay un contexto latinoamericano que empieza a bancar eso porque Bolivia quiere que le saquen la lista a la hoja de coca y se fue al carajo de la conferencia de droga y el marco de la convención porque lo seguían armando con eso entonces fíjense y de ahí va que hay en el consumo de una sustancia psicoactiva en el marco de ilegal para hacer la vida más fácil en la discusión piénselo en términos de definiciones a todo eso un ejemplo que doy siempre para un enfoque evangelista radicalizado es el demonio que está ahí el demonio no es una sustancia peligrosa que daña la salud pública el demonio en la lógica de criminalización ¿por qué se criminaliza? ¿cuál es el argumento en la Argentina al menos para criminalizar? los abogados y abogados saben bien ¿en qué capítulo está el gobierno penal? ¿un delito contra qué? ¿el delito? ¿no? contra la salud pública ahora si uno se va fíjense en las discusiones en el ámbito de la salud si quieren lo que llamaríamos ampliamente son gigantescas y opuestas a la definición no es lo mismo la definición de un psiquiatra duro que usa el DCM no sé por qué número va, ¿el 5? ¿el 6 no sale todavía? no es lo mismo la definición de esa de la que va a dar el marco de psicoanálisis y tampoco es la misma porque puede haber discusiones en una exposición sobre qué es lo que produce eso es gigantesca no importa la sustancia importa la estructura de la personalidad no va a tener adicción a cualquier cosa claro, claro, claro no estoy analizando estoy como poniendo discusiones en el cuerpo y de esa cual a la de la filosofía política-liberal que no te meta la vida es mía yo hago lo que quiero que el Estado no me joda a la celebratoria del uso recreativo de la sustancia psicoactiva la marcha y la marihuana todo eso y seguro que me quedo corto está en juego cada vez que nos queremos meter a pensar esta cosa tan tontita que es la discusión sobre, por ejemplo penalización de las drogas participación de la policía en el mercado etc. pero miante se remonta a la discusión no quiere decir que uno tenga que aceptó ese trabajo para investigar por otra parte ese trabajo está por suerte hecho hay historiadores que han trabajado en la guerra de la droga hay gente de cada agro-política de la droga hay estudiosos de qué es ciencia política qué es la Nación Unida en la conferencia de drogas etc. esto lo yo voy a entender porque cuando uno habla de la pedagogía como campo dice que no le importa tanto la disciplina sino la pregunta a la que se está respondiendo de ahí me doy otro tema otra definición uno diría bueno pero hay cosas sobre las que tenemos un consenso importante estás ahí uno diría la vida che eso de la vida estamos todos de acuerdo no matar les meto un tema que se puede construir como estar la vida interrupción voluntaria del palazzo trato de ser lo más descriptivo posible para uno es el pecado más grave para otro es asesinar de parte de la parte del asesinato cuando no si para otro la autonomía de la mujer de la mujer dentro del cuerpo fíjese el espectro y con el código civil nuevo otra discusión y con el código civil nuevo otra discusión más porque se toma desde el momento de la construcción no se puede matar no se puede matar porque sabe que hay más permiso para matar en culturales, sociales, en la ley no se puede matar no se puede matar en la ley o no se puede matar en legítima defensa etcétera 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 acá el compañero no hace cine en cine vivo no se va a matar en la ley o no la primera se le pasó un poco fue la banda de la superproducción en el coli con todo esto que estamos hablando a mi me parece que que en como digamos como se crean ciertas categorías tiene que haber digamos un consenso y como le pongo políticamente para que bien estamos por sobre todo hablando de poder porque a propósito tomé abarqué con la definición evangelista esa definición aceptada de 69 y de 69 posicionando respecto a la definición obviamente me da por parte pero me importa a mi si no pertenezco a ese grupo a esa comunidad me importa un carajo es absolutamente relevante que me puede dar risa si estuviera ahí adentro claro cubrió una infinita eficacia sobre mi vida gigantesca hay algunas definiciones que no podemos de las cuales no podemos reír y hacerlo lindo y lo vivo y hay otras que no van a partir la cabeza o sea hay algunas definiciones que se instalan exitosamente y que producen y por eso el huevo y la gallina no sé quién lo dijo algunas que logran el número 3 que es reacción social ancladas en esas definiciones hay consecuencias muy significativas para nuestra vida o la vida de otros entonces si uno es de clase media en la argentina y a mi lo que define lo que es mi vida en particular que la conferencia de drogas que la convención de la ciudadanía sigue diciendo que una está perdida y otra no me importa un carajo porque si la que uno usando la voy a usar difícilmente me quede de problema salvo que me juegue que se me ponga mucho la chance de caer en cana por eso son bajísimas entonces incluso la variable ¿a quién afectan más esas definiciones? digamoslo hay algunas que triunfan en términos de consolidarse y ponerse la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo mata un montón y sobre todo en sectores populares no es la variable entonces ahí lo que hay y de eso se trata esa pregunta entender esos procesos para cada fenómeno que uno quiere estudiar es meterlo en la variable esa pregunta y ahora la vamos a ver cuando avancemos un poco más es una pelea frontal y brutal contra el enfoque positivista que jamás se preguntó dónde viene la definición uno de los logros de la que me lo que es positivista fue sacar esa discusión que el hinduismo penal que normalmente en eso trajo porque era una discusión política es una discusión política política en el sentido más rico y amplio que la palabra es poder es disputa por suerte digo esta discusión en los 50 era más fácil porque la definición la hacía el hombre blanco en el contexto en el que se hizo hombre blanco agrosajón heterosexual lidero si el camino monogámico que viene del suburbio tenía un perro que se llamaba el padre hoy por suerte y hay un artículo que desgraciadamente va a estar traducido muy lindo de Stanley Cohen que se llama Crimin y Política Spot the Difference eso se encuentra la cierta diferencia que lo que hace es un análisis de cómo los movimientos progresistas o populares empezaron a producir inflación penal a través de la construcción de definiciones cuya reacción social era criminalización feminismo derechos humanos derechos humanos derechos humanos etcétera etcétera raciales etcétera la ampliación no viene solamente de la mano de la derecha conservadora blanca no viene de todos lados les discutíamos justamente algunas de las discusiones muy ricas a ver che ¿convendrá para una agenda feminista la penalización? ¿como será la jurada? no importa yo no me quiero tener esa discusión ahora pero fíjense esa es la cuando esto se empieza como pregunta era una pregunta muy feliz que tenía pocos problemas no era malo casi no era sin teatro lo que Cháu Warbeck él llama en la traducción vieja los empresarios reales y en la nueva los imprendedores no es que no haya está mucho más complicado hoy las definiciones son objeto de contro por suerte objeto de controversia por desgracia también movimientos progresistas y tema han producido inflación penal a eso lo que ya preguntábamos donde me refiría que decía lo de la respuesta a los reclamos sociales pasó el año pasado cuando se hizo popular digamos lo de la reforma del código penal que estaba integrado por la comisión estaba integrada por representantes de todos los partidos y cuando la gente se empezó a popularizar digamos algunas cuestiones se empezaron a abrir los representantes de muchos de los partidos que era gente o sea que de su misma rama estaba integrando la comisión reformadora pero cuando la gente se empieza a quejar por determinadas cosas no le gustaba la comisión o lo que fuera se empezaron a abrir y a limpiar por el reclamo popular de qué es lo que se estaba pidiendo y qué no una aclaración que hubiera hecho al principio yo voy a usar montones de ejemplos no piensen que estoy tomando posiciar a veces cuando voy a volver si tomo posiciar se pone un problema que se viene explícito pero a veces para iluminar este proceso si pasa tal cosa primero abrir una discusión abierta cuál si sirve no sirve si aporta no aporta el tema de para una agenda feminista la generalización no sé es una discusión generalizada pero la posibilidad la posibilidad de los alcaldes de antes de decidir en una asamblea abolir la penalización de toda forma de constitución cuando no haya o que aparezca con sentido militar y que también del cliente y del la tanto que se resta cuando al menos de empresarios digamos así es muy controvertida pero sigue guerra de definiciones pero no de cualquier definición la definición que tiene unas consecuencias bueno estamos una discusión sobre nos gusta más o menos el color de esa raya perdón si me quedé con algo hay que estudiar fumarte gracias si me quedé con el tema de la construcción de la definición en el tema de cuando vos hablabas de política que es una cuestión política propiamente dicha a mi se me ocurría no esto del huevo y la gallina sino que la 3 directamente es como un inicio porque cuando estamos hablando de esto de la fuerza yo lo veo como una cuestión por lo que estoy entendiendo para que estoy viendo mal como una construcción de poder y más se me limpia cuando ella habla de la situación de una construcción de poder por un sector que le interesa determinada cuestión entonces que se elegible ¿no? entonces cuando ella está hablando de esto de esta situación que le ha pasado con el nuevo código con el proyecto de este código en realidad lo que hace me parece que un sector poner el sector quizá mediático o no que empieza a torcer la situación ahí genere una construcción de poder el cual le permite definir que este código este código actual siga estando vigente porque quizá si no definían eso entonces creo que esa fuerza era en realidad lo que yo considero lo que entendí la construcción de poder para poder llevar a cabo esa definición si a ver yo un tema que da para dar una discusión muy rica lo importante para saldarla de alguna manera lo importante que la pregunta es que ¿de dónde la respondemos? ok digo ahí que se yo yo digo más allá de mi tradición criminológica la nueva que me dejó los ajos a mí me ha siempre gustado y me ha sido muy útil Foucault y Foucault está muy preocupado por la definición en otra clave en otra lectura en un marco más de un alcance histórico de largo término pero hay una discusión y cuando Foucault se pone en político las poquitas cosas que dice el lugar de la crítica va a ser que algunos discursos no circulen tan libremente y que algunas prácticas no ocurran con tanta facilidad Foucault está diciendo hay un lugar para intervenir en la disputa cultural de los procesos de definición y eso implica una forma de entenderlo después está la teoría de construcción de los problemas sociales que te va a marcar otro enfoque otras teorías que te van a hablar de reproducción social y el lugar de reproducción social en la definición puede tener enfoque más marxista más duro que te van a ahí lo que hay es una disputa ideológica fuerte para mantener determinados poderes no me importa la que elijan lo que importa es que esté la pregunta lo importante es que esté la pregunta lo más grave es que todas aporten y ahí viene desmultiplicación causal de fútbol lo más probable es que todas aporten algo es probable que haya un poco de todo el juego en esto sin lugar a lo cuando en la definición de drogas hay intereses comerciales gigantescos geopolíticos gigantes y en todo sentido y en otras a veces se expresan posiciones morales piensen en la interrupción las personas que están mujeres incluso de sectores que han sufrido aborto clandestino que están en contra de la interrupción voluntaria y no hay un plan maligno para joderle la vida a otra gente que después les separen ese discurso los efectos como trabajaba poco y lo use hay algunas discusiones como la que pueden marcar vos donde la discusión grupo hegemónico contra otro es clarísima si vos querés discutir la propiedad privada del código civil mi Dios esa batalla a veces ya salió con revoluciones y no se pone exitosamente hay algunos claramente de qué lado de la mecha quedás muy claramente planteado y hay otras en que se cruzan muchas cosas a la vez lo que me importa digamos lo que nos interesa es que quede claro que esa pregunta es clave para el campo en el que nos estamos metiendo después cada cual la contesta como le guste lo que esté porque si no está el azufre del demonio positivista huele fuerte ahora van a ver la tercera creo que va quedando clara es más que como se las intenta controlar a partir obviamente de esa definición acá aparece todo lo que tiene que ver con lo variado en términos históricos en contextos culturales lo que está problematizado prohibido el gobierno está en otro lo que está en un momento no lo está en otro algunas cosas que están problematizadas como por ejemplo delito no tienen absolutamente ninguna consecuencia en términos de su impacto en términos de reacción social e institucional algunas están incluso celebradas como tales esas son un poco las preguntas que cruzan el campo ¿qué tal es? yo no sé cuando hacemos un primer bien estamos hasta las nueve ¿no? ¿les parece cortar un diez minutos? ¿sí? a mí me vendría bien perdón antes de pasar esto me quedaba la dos la dos la pregunta dos que muchos nos ubicamos en la posición teórica y política que vale la pena la pregunta dos por más que haya que tener mucho cuidado no volverla que vamos a ver cómo la criminología logra deshacer o sacarse encima los activistas para poder seguir haciendo la pregunta dos que es más allá de la definición ¿cómo es que estas cosas suceden? las pongan así más allá que estén fijando un problema ¿cómo es que sucede? pues sigamos con las dos cosas más allá que sea definir una manera de otro de otra por ejemplo por ejemplo qué buchón la computadora pero con ese mensaje ¿por qué pasa? ¿por qué pasa? ¿por qué pasa? ¿por qué pasa eso? no sé ya que estamos en la dos digo más allá de las definiciones más allá de la que nos podamos responder haciendo la pregunta tres que son la reacción social la interrupción del embarazo sucede esa es la pregunta dos ¿cómo? ¿cuándo? ¿en qué momento? ¿por qué? etcétera obviamente como bien dijo alguna de ustedes de nuevo el alivio etcétera es muy difícil desagregarla de las preguntas una y tres ¿por qué nos preguntaríamos eso? ¿por qué nos preguntaríamos la dos? claro o sea porque a mí me interesaría saber por qué una persona decidimos su embarazo o sea ¿se entiende la pregunta? es una muy buena pregunta ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿qué me cambia de la uno a la tres? la pregunta quizás nada en términos de política absolutamente es otra se mueren un montón de mujeres por ejemplo si quieres saber ¿por qué? no pero eso no sería parte de esa ¿lo pongo? lo pongo de otra manera la reacción social o sea el efecto 3 es ineludible ¿sabes? nuestra realidad o para mal también para el medio para mal para bien yo puedo ser muy abolicionista el carocito está en el con pero yo más cero y a bien a los que los presos yo sé los efectos negativos de la obsesión pero hay algunos que los pierden acá hay un artículo muy interesante está en la biografía que se llama un artículo está en Nicóbal que se llama el cienticismo intelectual y compromiso político la historia de la criminología física la parte sobre criminogénica hay alguna complejidad que a lo mejor tiene que daría terminado el curso pero el planteo que hace Stanley Coven Stanley Coven es uno de los que integró el espacio de la conferencia y la nueva desviación y bueno le diría criminólogos críticos más importantes dice que hay tenemos tres grandes dioses muy voraces que mantener satisfechos una dice pensando en la criminología una es la del escepticismo intelectual poder pensar con desapego los fenómenos incluso poder tener empatía para poder entender cosas que hasta nos pueden complicar y desagradar mucho porque podemos estar ir contra alguna de valor experiencia nuestra pero bueno si lo querés comprender es empatía paciencia no vamos a poder entender de qué se trata hay textos de antropólogos muy interesantes contemporáneos sobre esto ustedes ¿quiénes leyeron en busca de respeto de Filipe Urbata? no bueno Filipe Urbata todo el día problematizando su lugar tiene una empatía tremenda con esta simpatía tanto que su manuscrito lo lee a uno de los sujetos de su etnografía pero hay momentos en que el tipo se tiene que plantear qué está haciendo ahí y lo dice en el libro que es interesante porque está escrito como problema en el propio abordaje entonces más allá de las definiciones las cosas van a tener impacto en términos de control social ah perdón me había metido con el sentísimo político el sentísimo intelectual y compromiso político entonces Cohen va a decir empatía para entender el fenómeno tomarse las cosas con paciencia la mirada crítica que a veces no tiene por qué tomar posición o sea quiero entender el fenómeno etcétera eso es un gran y voraz dios va a decir Cohen si uno está parado en la criminología crítica hay otro dios voraz que es el de la política es el compromiso político esta teoría arrancó con compromiso político la vida del propio Stanley Cohen que escribe esto tiene una fuerte fuertemente cruzada por lo teórico y lo político nacido blanco judío nacido en Sudáfrica ido de muy joven como mucho hoy resulta intolerante intolerable la Sudáfrica de la apartheid estudió en Inglaterra ya siendo un tipo bastante famoso en Inglaterra arma la nueva la congreso de la nueva de la nueva desviación o sea siempre en posiciones políticas bien críticas se pone a trabajar con presos ya famoso va unos años creo que a la universidad de Jerusalén en Jerusalén además de dar clase lo que hace trabajaba con los presos políticos palestinos el tipo que buscaba problemas todo el tiempo es uno de los que se mete con la criminología y decir che la criminología de mi fina norte anglosajona ¿cómo se va a acordar del genocidio de los crímenes del Estado? y termina sus últimas pronuncias tan vinculadas a ese tema o sea escribes mucho sobre el compromiso ese principio intelectual del compromiso político el compromiso político en algún momento para esto no te volvés un diletante bueno paro la discusión tomo posición tengo que decidir tengo que poner tengo que elegir los escenarios menos malos a veces no voy a digamos a ver él mismo el que usa este chiste yo puedo ser puedo tener mucha simpatía con las teorías abolicionistas y reconocer que la cárcel es una porquería que debería si fuera posible abolirla ahora a Macera lo quiero preso usa normalmente a Macera porque para eso si damos un mensaje significativo manteniendo los presos entonces ahí donde el escepticismo intelectual se planta y aparece el compromiso político es una tensión muy fuerte porque a ver el riesgo sobre el escepticismo intelectual en el compromiso político es dejar de pensar y el tercer gran dios Gorá dice él es muy lindo ese texto por eso recomiendo que lo lean porque cruza esta discusión al interior de la criminología es lo que él llama perdón el compromiso político lo cruza con el compromiso con la justicia social la traducción es así en nuestro contexto tenemos hablando de compromiso con los derechos humanos se acercaría más quizás un poco más a esa donde se está posicionando políticamente perdóname en relación al abolicionismo el tema me parece a mí lo que pasa es la lectura del abolicionismo o sea el que lee el que hace los planteos en relación a quienes plantean el abolicionismo los abolicionistas no plantean que Macer y Lider no vayan en cana no si si mi relación de gran amistad con 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 maestro para mí el viejo Hultzman se corta cuando hice mi tesis sobre la transición democrática argentina y estaba a favor del proceso de memoria verdad y justicia y justicia incluía castigo una discusión es fuertísima y no le gustó era una renuncia a la posición principista del abolicionismo la cárcel es mala de cualquier manelo estoy honesta estoy con joder sí pero no sí coincido coincido teóricamente hay un punto donde para mí implica una serie de mensajes políticos que primero porque ahora estoy convencido que nos vamos a abolir y si hay que ocuparla con alguien que sea con esto empecemos por ahí con todo el escepticismo del caso pero yo no lo mando a ir a la cárcel para regenerarlo reenrenada no, no, no para que se quede ¿seguís? ahí, chao cumple a ver con toda la garantía del caso creo que lo interesante del proceso de memoria y verdad justicia en Argentina que fue demostró un nivel de madurez política social institucional gigantesca porque por ejemplo no hubo grandes problemas respecto de las absoluciones y hubo absoluciones la defensa pública defendió sin grandes problemas y con mucho profesionalismo a los imputados y a algunos defensores públicos no les gustaba nada pero a ver si yo no hago mi trabajo como defensor iba a ser una defensa técnica obviamente no política hago posible el juicio sin defensa no hay juicio entonces digo me parece valioso como proceso con todas las suspicacias y escepticismo que uno puede tener y tengo sobre todas estas cuestiones pero a ver digo son tensiones por eso lo plantea como dioses voraces difíciles de alimentar tanto el equipo de la cátedra como yo trabajo mucho en política y en política vos tomás te alineás tomás posiciones haces cosas que sabés que teóricamente pueden ser problemas digamos que te plantearás un montón de dudas e incertidumbres y si te quedara en esa posición que digo bueno tampoco yo soy una persona que está en contra de la academia pura te podés quedar ahí bienvenido esa discusión digo en el contexto anglosajón o norte digo posindustrial más te diría que más significativa porque si haces academia no haces política si haces política no haces academia por suerte en nuestros contextos por suerte digo la cosa está mucho más mezclada a veces por situaciones desgraciadas que es difícil vivir de la academia pero también porque hay una posición teórica personal y una trayectoria donde hay un compromiso muy fuerte de los espacios de la academia entonces digo no tenemos tantas no es tan complicada esa discusión para nosotros bueno yo mi recorrido por la academia yo no sé dónde empezó la política y dónde terminó la academia y viceversa no está estamos metidos en tema no sé qué sé investigamos temas de violencia policial pero porque estamos confrontando batillos fácil y a veces a veces renunciamos a alguna exquisitez teórica para poner una disputa más política pero bueno está interesante como está planteado en el artículo porque es una discusión es una discusión fuerte en la criminología y la tercera cuestión que dice es básicamente algo como yo no me acuerdo exactamente qué palabra usa pero es la una cosa así como una intervención humanitaria inmediata es la ambulancia que junta a los heridos me involucras en el caso que yo estaba haciendo campo en algún lugar el caso de batillo fácil te plantás al lado de los familiares a laburar le das la mano a un tipo que cayó preso y la solución dice no hay es un equilibrio que cada uno sabrá cómo logra y tanto tiempo como tenga disponible en la vida para las tres cosas pero una tengo una discusión súper interesante porque está dada en el marco de justamente de esta criminología ¿por qué me metí en esto? ah para responder la pregunta a dos ya pueden no sé nueve diez doce horas de clase me van a tener que ayudar a llegar a donde vamos pregunta dos como va a tener reacción social terriblemente y en reacción social viene la discusión política no vale que te entere por qué sucede para poder confrontar o la respuesta o por no tener alguna alternativa si uno no conoce el fenómeno difícilmente puede hacer algo sobre él la política en general es algo sobre el fenómeno para mal para bien para lo que sea para grabarlo muchas veces si vos por ejemplo analizás la gran y voy a dar algunos ejemplos si quieres gran parte de las locaciones política criminal la política de la justicia la política de seguridad en Argentina se ha hecho a partir de uno y tres y dos algo está mal y hago algo sobre eso no sé nada del fenómeno nada lo conozco nada absolutamente nada pregúntenle a cualquier ministro de justicia o seguridad de las provincias de Argentina y a sus equipos me podría explicar a qué se primero saben que por ejemplo nadie tiene muy claro dentro de los comicidos por qué se producen como todo la recubina todo ajuste de cuentas todo no existe un consenso sobre eso en ninguna provincia no hay ningún no quiere decir que no haya cambiado mucho entonces hay gente que tiene en otros lugares que entiende pero en general lo que vas a encontrar es que nadie sabe nada de los temas sobre los que está interviniendo nada no pasa lo mismo en empleo en salud en educación en economía ahí hay discusiones técnicas después viene el gusto ideológico la opción política pero digamos métanse en economía hay digamos los actores del gobierno de economía saben un montón la decisión de cortar con el fondo monetario irá bien irá mal no me meto en ese tema pero hay una discusión fuerte respecto de cómo funciona el mercado qué pasa con el dólar cómo se inserta Argentina en el mundo bla bla eso está no está nunca esa discusión en las políticas de seguridad métanse en discusiones la gente que trabaja en el ministerio de trabajo son algunas discusiones técnicas una producción gigantesca sobre empleo empleo precario empleo joven después si sale viendo ese animal es otra historia pero está presente la pregunta 2 en la política criminal en general no y eso te lleva a catástrofe y les doy un ejemplo muy creo que pertinente para Rosario dale y después voy el ejemplo no, capaz lo vas a decir pero le quiero preguntar cuál es tu opinión de por qué en materia de seguridad no sé por la larga sombra del positivismo para lo que usted debo dar alguna casualidad que no qué sé yo no lo sé yo para hacer la investigación muchas razones creo que hay para eso yo he necesitado buscar estadísticas por ejemplo y las únicas estadísticas de delitos sobre todo para contrastar con lo que decían los medios y las dos únicas estadísticas que puede conseguir fueron las de la policía, que no son justamente por eso y las de las que los propios periodistas llevan como archivo dentro de sus propios medios, no hay observatorio, no hay nada que a mi me pueda decir mirá, por esto ¿qué está buscando? ¿qué delito está buscando? Ayer, básicamente buscaba a los que estuvieran involucrados como víctima como victimario menores ahí hubo desapareció, aparece una cosa que se llama el SNIC Sistema Nacional de Información Criminal que compila estadísticas de todo el país y el Sistema Nacional de Información Criminal tiene un componente que es el SAT, Sistema de Alerta Temprana que se agrega bastante los datos sobre todo, es bastante fiable en lo que es homicidios ¿de lo que en Buenos Aires trabaja eso más? eso los mochis a Fardini sobre fines de los 90 en la Elección Nacional de Política Criminal en 2000 sacó una ley que la hizo pública durante bastante tiempo fue público y generaba tantos quilombos con los gobernadores llamando al Ministro de Justicia para que baje la estadística de su provincia que terminó saliendo escena ni bien aprobada la ley pero yo te espelote porque sobre todo por la mala utilización mediática es delito registrado a veces vos podés tener un aumento de determinado delito en el indicador estadístico porque te está funcionando muy bien tu sistema está detectando qué sé yo podés tener muy bajo delito porque no pasa nada el número de muertos dice poco si no es una tasa sobre 100.000 habitantes hay algunas cuestiones técnicas medias complejas pero vamos a tratar de responder esa pregunta porque es una buena pregunta sí el único delito que mal se usa como parámetro porque es el único que tiene cifra blanca el muerto está en la vida sí, no, quiero decir que no se puede estar no, pero quiero decir no, en serio el lugar donde tenemos donde hay incluso lugares de la nacional en un año y medio entre comillas no hubo dos inscripciones en el Ministro Civil yo no estoy tan seguro de que que no sea fiable no, pero es que el profundo corriente rural no se inscribe en alguien en el registro de un año y medio y tal vez lo he visto no hace falta ir a Corrientes Rosario o Mayo no, Rosario o Mayo no hay pero lo que hay en Rosario es una pero los muertos indocumentados ah, sí, sí los muertos acá se cuentan creo que es lo único que se cuentan es lo único que se cuentan mal, lo se cuentan digo, acá en la mayoría de las provincias hago la salvedad de algún algún área media complicada de frontera rural pero digo de todos modos no es relevante en términos del alcance del fenómeno el suicidio que no fue suicidio y se contó como suicidio bueno ponerle esa información que dice ella de San Pablo y poner el nivel de la costa y que viene al habla de eso de que el cuerpo está ahí o sea que como mínimo empezando desde ahí se puede llegar a ser sí, en países donde eso cuenta digo, si vos agarran digo, no hay que ir muy lejos el sur de Sao Paulo que tiene tasas muy altas de homicidio cada vez que van a buscar a alguien caído en alguno de los lagos del sur encuentran otros nueve más o sea, tirá la red y no sale uno sale un montón ni hablar de México ni hablar de México los lugares con tasas muy altas con mucha conflictividad también pero bueno pero en general sí es un dato bastante fiable en la estadística pública sobre todo si miren la estadística de salud más que de seguridad la forma en que la OMS cuenta muerte creo que traumática y tener por golpe con objetos por topos eso es un poco más más fiable el problema que es muy difícil de desagregar por población porque requiere todo un trabajo porque qué sé yo realmente el hospital de emergencia no te atiende no sabes de dónde viene necesariamente no siempre está cargado el dato de dónde viene la persona la víctima ni dónde necesariamente ocurrió el hecho que eso sí se construye más en la estadística criminal pero quizás sería una bueno vamos a discutir un montón pero bueno pregunta dos ¿por qué? y pregunta dos ¿por qué? porque ya está en el juego de la definición y la política alguna de las explicaciones que daría segundo porque es muy difícil entender uno y tres sin dos y vamos a ver algunas explicaciones forman parte dos forma parte de uno y de tres voy a decir justo en términos de en términos de criminología que no aprovecho que les dije que esta hora estoy muy cansado y no sé para dónde voy para meterme cualquier cosa no, no, no que dijese que suceden cosas ibas a dar un ejemplo de que cuando no se sabe nada de lo que se ah por ejemplo miren miren donde nos llevan estas cosas en los 90 vi a la sedronada la secretaría que tendría que hacer prevención de adicciones entre comillas que siempre ha sido bueno desde Aníbal Fernández en adelante algunas cosas que hay que criticarle es que confrontó con la DEA adentro de la sedronada fuerte ese fue siempre el lugar encubierto donde la sedronada aterrizó a la Argentina ahí y con guita a algunas policías y con guita a funcionarios judiciales pero la sedronada claramente identificaba una línea de la DEA en los 90 sigue una política absolutamente catastrófica para la Argentina impulsada por el Estado Unido que fue un control muy efectivo del movimiento de precursores químicos para procesamiento de pasta base Argentina produce en sus procesos industriales legales porque se utilizan legalmente todos los precursores químicos requeridos para procesar pasta base Bolivia no los produce o no los producía creo que no los debe producir todavía la DEA ¿qué hace? mete una presión válvara a la Argentina que ese tema le interesaba poco y nada porque de última era qué sé yo se venden precursores químicos y se van para Bolivia a lo mejor hasta en un gran negocio no lo sé pero establece un control muy efectivo porque además era un flujo de gran volumen de precursores químicos hacia Bolivia que dificulta el movimiento de los precursores químicos quien conoce un poco o bastante el mercado de drogas va a ser que es un mercado de mucha complejidad de mucho movimiento geográfico con un margen de ganancias gigantesco yo no sé cuánto cambia cambia seguido pero para que tengan una idea un kilo de cocaína puesta en un container en el puerto colombiano sale más o menos dos mil dólares costo de meterlo a perno el costo de cargarlo ahí ya bajado en el puerto de Rotterdam vale veinticuatro mil dólares hace toda la política de confiscación que quieras confiscamos un cargamento cuatro, dos, tres, cuatro multiplica en cinco, seis, siete, ocho el noveno entró como dice mi amigo Damián Saich que hace eso arpo las nuevas confiscaciones siguen dejando un margen de ganancias gigantesca en el negocio es un mercado primero hay que pensar a los fenómenes hay que pensarlo en su modalidad es un mercado ilegalizado pero mercado al fin con mucho margen de ganancias sos efectivo en la confiscación que genera aumento del precio disminución de la calidad básico decisión entonces de Argentina de que no se muevan o que no se muevan con facilidad recursos químicos a Bolivia en una economía hiperdinámica con gigantescos márgenes de ganancia con Argentina siendo en ese momento un país de creciente consumo y con un rol muy significativo a la hora de exportar ya no en mulita sino en gran cargamento vía barco o sea había muchas razones para tener cocaína en Argentina ¿qué ocurrió? la pasta base vino a la Argentina y vino de una manera muy problemática porque tiene para eludir el control sobre precursores químicos entonces es un proceso que en Bolivia está bastante concentrado comparado con una cosa que funcionaba en una escala más grande acá tenés que eludir control sobre precursores químicos entonces lo fragmentás es un proceso que se extiende por los barrios de Rosario en la cocina una cocina produce de la pasta base cocaína con 7, 8, 10 litros de precursor químico que lo compras en una droguería es muy difícil controlar el movimiento de los precursores químicos cuando lo que hay es fragmentación recontra minorista del consumo ese efecto de esa política nos genera una catástrofe ¿por qué? porque y seguimos en pregunta 2 porque trajiste un paso en un proceso industrial economía ABC la economía todo a ver si nosotros en vez de mandar soja afuera mandamos aceite de soja le agregás valor generás guita que queda acá el proceso de procesamiento de la pasta se agregó valor esa guita quedaba antes afuera ahora queda acá una guita que entra en el mercado ilegal fragmentado en el territorio produjo un efecto muy significativo que es territorialización del fenómeno en la Argentina hasta el momento de la avenida la pasta base o Rosario no lo metamos en la Argentina Rosario funcionaba con los 5 o 6 que la movían desde Salta y la frontera y aquí algo que daba acá acá se movía todo controlado por la cara todo conocido acá se movía predominantemente con el líder móvil y había muy pocos puntos de venta instalados en el territorio y se movían mucho los puntos de venta no estoy hablando del 1810 estoy hablando de hace los 90 80 y 90 la territorialización generó la aparición del fenómeno muchas cosas un paso que genera vida segundo efecto de la venida de la pasta base territorialización como vos tenés territorio el territorio hay que controlarlo hay que disputarlo hay una sustancia valiosa ahí mexicanal generaste otra cosa generaste otra cosa generando continuidad y dispersión a la cara está la cara y saca la guitarra todo que ya no controla más por eso tenemos los espelotes que tenemos que es una barata la posibilidad de proveer de la comodica vender hoy es gigantesca hoy le comprás a uno mañana a otro un kilo a aquel cinco al otro trescientos ramas que te pago cinco con aquel que montón que otro bueno tampoco que se pueda quiero ser muy claro quiero ser consecuente conjunto dos que yo no lo produjo solamente lo uso solamente sobre un cambio cultural en todo el mundo en la Argentina también que bueno consumimos sustancias situativas algunas en particular entre otras como algo deseo y aceptamos hoy consumo más gente que hace vida hace veinte años vive de trece años en clase en clase media no iba a estar para allá con carnet pues sí vive de clase no tiene una solución pero hay un cambio no sería el negocio que si no tuviera clase media metida en la cabeza media y alta comprando de manera generalizada tercer dato respecto a la realidad como cómo se transforma en este fenómeno es una economía que depende de la expansión de la economía la expansión económica hace posible ese mercado ¿por qué? porque no hay no hay no es un fenómeno de adictos irrecuperables cuando llegó Gendarmeril y se precipitó por tres semanas cuatro de la venta veíamos zombis producteados no lo viven porque en general el mercado es eso el mercado es gente que si toma toma y si no toma no toma y punto hay consumidores muy problemáticos que se van a acabar lo encuentre pero es un núcleo muy pequeño no es un negocio negocio es una expansión de esa economía de ese mercado entonces son mercados que se expanden primero tenés que tener cliente hoy hay una situación muy fuerte que no hay que hacer tener una comodita para vender y no hay que vivir con un núcle después tenés que tener expansión de la economía cuando la economía se abre y tránsito ¿quién va a ir a tomar? ¿quién se va a gastar esa plata? se no tenía para haber sectores sociales importantes sin dinero para comer consumo de sustancias y con está muy vinculado a la economía del tiempo libre y el esparcimiento de la noche son economías que se recran en las crisis y se expanden con lo menos más pobres no posible ¿qué otro dato? ¿por qué Rosario? bueno que su posición es política más porque también por otros que en una sociedad históricamente muy emprendedora pudo que va por el ciclo es económico que inventa formas de sobrevivir todo el tiempo Rosario los cuatro y ahí hablan que se las estudian que han mudado mucho para entender mi estado de trabajo no son capitales provinciales son ciudades grandes pero no son capitales provinciales ¿qué quiere decir esto? que los ciclos se acordaron como de empleo muy fuerte en la expansión de empleo y de fracciones esto en particular porque es vinculada sobre todo a la exportación de commodities de las industrias aquí vimos la mejor que dice que van a ir a ayudar a las mecanistas en Argentina no tiene fundador no tiene patriciado acaso todo Rosario se almacenero en la pre-examación y yo en un poco de guita y vivimos de un puente y lo que pasa en Chicago es un poco cierto es una sociedad muy dinámica a la hora de quedarte sin laburo cerró el cordero industrial que es en el 70 o el 90 y había firmado y dijo agarrá bueno y también lo entiendo porque es un negocio mal entonces si vos no entendés todo eso y había mucho más para entender al respecto sonaste porque intervención política sobre el tema va a haber porque está definido como problemático la pregunta te va a permitir que solicitase en la academia discutir todas estas cosas discutir políticamente y se te toca intervenir y decir che no nos damos los minutos carajo fuimos a la entrada para controlar profesores y ahora mejor me dijo a lo mejor pasaba igual no lo sé porque es muy difícil pensar que hubiera ocurrido sí ahora sí sabemos que ocurrió porque entonces eso es y le doy cosas mucho más pequeñas y más básicas cuando a nosotros nos tocó trabajar hay algunos artículos escritos en un proyecto que comenzó a la Secretaría de Seguridad Interior si no en Perú tratimos a la provincia era construcción de identidad mediante uso de la fuerza de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia que se pegan tiros en los temas tan difíciles obviamente nos proponemos a la política pública que ha habido como tiempo nos pudimos a ver dos tenemos 8 meses de sentado con el que se pasa sabemos más o menos lo que se pasa tenemos un poco más de campo en los detalles antes de mover un solo dedo como en un programa de Secretaría de Seguridad Interior ya estaba en la prisión de una gestión provincial y nos pusamos con un gran pero no es pudimos hacer eso un ejemplo y es el cruce con teoría fuimos alguna cosa acabamos de discutir hoy si alcanzamos o mañana fuimos con una posición o una intuición teórica que es el concepto de delito nadie nadie ninguno de nosotros ni en actividades legales o ilegales hacemos una sola cosa y tenemos una sola identidad y tenemos apego a una sola construcción cultural fluctuamos mucho todo el tiempo y los pibes que nos tiran también fluctuan mucho todo el tiempo a veces pega al tiro también a veces no a veces afatan a veces laburo a veces van a la escuela como que hay apego hay mucho también apego a valores muy convencionales y a veces agarramos el extremo de esa lógica que hay que darse tido como una forma de construir la cultura pero partimos mirando el fenómeno de la fluctuación fuimos a buscar el fenómeno de la fluctuación porque lo que queríamos saber es cómo se sale y si vos te empezás a enterar que hay forma de rescatarse que te permiten dejar de pegar de ti a ver en la perspectiva lo que me daba metido el tema era ¿te han ido muerto? ¿cómo te ven tres años muerto? o preso pero bueno medio pronto que no estaba llevaban cinco o diez años en ese ya no había terminado pero se me prestaba mucha atención a cómo se salía de eso porque si vos vas a hacer una política pública con poco de dinero con dificultades aprovecha aprovecha dos aprovecha lo que hay fortalecer la interacción y así cuál fue el eje de la intervención cuando la se volvió intervención consolidemos los caminos primero trabajemos con la identidad el cargo como la construyen lo que se muera si son un grupo son un grupo son una banda son una banda si se llama los G-Wes o los G-Wes yo no vengo acá a trabajar de negocio de la disciplina crítica ni de la no son ellos y estamos acá porque se están encagando el tiro mal cuando me han muerto o tres y queremos un poco de tiempo son un grupo son un grupo punto no por toda la oportunidad el grupo fluctúa cambia se transforma mire 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 eso es lo que principio clave para la política principio chame y lo así lo que ves y lo veas no lo veas y después si identificas que hay mucho movimiento bueno trabaja para hacer que sea menos probable que terminen muertos o matando trabaja para hacer que sea menos probable que terminen presos y fortalecer los mecanismos existentes por los cuales se sabe el ABC básico y no habrá nada de lo que hagas debería grabar esa situación por ejemplo no romanticen tenés cuidado si vos vas a elegir este grupo para trabajar y sabés y reconocer la prestación del fenómeno que es sobre todo una función de identidad guarda el término que podés fortalecernos con tu propia intervención como vos vas a ver a que se está pegando el tino igual que está con lo laboral entonces guarda con esa intervención y termina fortaleciendo esa propia identidad de la no sé qué entenderlo para intervenir tratar de que la intervención sea más o menos conducente pero al menos no causa ningún defecto negativo para eso sirve pregunta 2 de todo modo es una decisión lo podría decidir es muy pertinente la pregunta es una línea estética que dice no todos no en realidad yo lo pensé en términos de pedofilio lo pensé en términos de pedofilio no tengo forma de explicar yo tampoco de pedofilio pero no por eso entonces me planteé que había si te puede explicar uno y tres no lo pensé en términos de poder ver en un recorrido en vivo lo pensé más en términos más macros más social por ahí se podría explicar en un recorrido en vivo ¿por qué no se podría explicar en términos más macros no sé pero también si pensión de infancia se puede a ver Foucault problematizó porque yo no sé como uno en la criminología porque no son temas que he trabajado pero yo tomé Foucault Foucault problematizó definiciones sobre sexualidad vínculo del adulto con el niño sexualización del niño te van a empezar a encontrar digamos hay un proceso histórico más en estos temas que se usan tan significativas ahí es una discusión riquísima para empezar a pensar ¿entendrán? ¿qué pasa que además si no se lo... cuando la niñez se llama niñez cuando eso llamó niñez se vuelve objeto o no sé si objeto poner la palabra que era se sexualiza hay como una digamos yo no la conozco la discusión claro si usted lee la historia de la sensualidad 1, 2 y 3 se me ocurre por ahí esta discusión está muy presente está muy presente la reacción social a partir de esas definiciones ¿por qué no? ¿por qué entre griegos en determinado momento el vínculo discípulo maestro incluía cosas que 200, 300 años después pasan a ser no solo censurales sino que cargan la vida y les costaban la vida ¿eh? ¿a partir de ahí? estoy tirando estoy así viendo por dónde va el tema pero sí creo que sería posible y no está mal descartar también agregarle la mirada a ver mientras uno no pierda el contexto a esto va a llegar la teoría mientras uno no pierda el contexto escultural político grande mientras uno no puede dar cuenta de las discusiones en términos de definiciones no hay ningún problema bajar es más la teoría va a tratar de hacer eso esta que vamos a ver bajar la de la fin igual ahora esa biografía no está ni determinada en términos positivistas ni es el libre albedrío del derecho a tener liberal hay como repertorios de posibles acciones muy marcadas por posiciones de estructura social cuando el historio lo determinaba etcétera etcétera pero es posible esa y es más va a implicar mucha empatía a lo mejor dentro de ese tema analítica tener que entrar a un tema que en principio aparece como tan cargado y tan repugnante que hay gente que va a hacer su trabajo Katz que escribió seducciones del rito trabajó sobre todo con entrevistas directas a violadores homicidas ladrones y con valorización quiero ver para qué es tan atractivo pero de los casos podidos que no solamente de los yo conozco yo conozco el rito yo conozco el rito del rito ¿estamos hablando de algún comitico? no yo digo igual es a mí lo que me pasa ¿por qué no? a ver ¿por qué no podrían? bueno no no pero en esto de entender el por qué yo que todo lo historizo todo el tiempo me sirve mucho entender el por qué de las cosas a la hora de explicar ciertos fenómenos aunque no encuentre esas de las cosas ¿eh? si que quiero que me quede claro que la posición teórica que rechaza el preguntador tampoco es que esté siguiendo el por qué porque va a decir si todo lo de opinión ahí lo que está Nicolio va a decir si pero eso es una posición de constructivista por morirla de mierda no va a decir de mierda porque se lo tiene en la casa pero el libro dice poco lejos es una desconstrucción honesta y lo que se yo no es todo esto no es todo milagro hay alguna mentira alguien entiende alguien alguien clavó un tiro al otro signifique lo que eso signifique entonces hay un límite en la lógica de todo construcción social del fenómeno y no hay una fuera de esa construcción social dicho esto si uno quiere analizar algunas cosas eso es porque tiene su valor pero no lo descartaría no es que yo la encuentro atractivo encuentro razón encuentro historia rechazo la pregunta porque apesta positivismo no me gusta no la quiero tiene alguna y me quiero concentrar en uno y en tres y creo que no hay otra cosa más que una pero hay un límite donde está es decir que es lo que usted pone por fuera ahí o sea por fuera de donde lo que dice de todos no no lo de honesto y deshonesto un análisis deshonesto y lo que está poniendo Coen en eso es su posición política está bien pero qué no suposición política hay un punto donde suspendo el diletantismo y la reflexión desapegada de todo ahora te voy a dar algunos ejemplos y quiero tomar decisiones y quiero intervenir quiero hacer algo al respecto y si no como un listón relativo no lo estese mal Coen tiene unos textos de hecho mi tesis agarra esta discusión del problema hace un trabajo súper interesante que dice los problemas que le generan la moda o la teoría federal o moderna al movimiento de derechos humanos hay alguno muy clásico y muy estudiado que es relativismo cultural y de los valores que dan el discurso de derechos humanos está muy basado en ciertas premisas universales ernocéntricas altamente problemáticas entonces discute eso después discute algo mucho más finito yo digo está muy trabajado que es cómo vive el movimiento de derechos humanos está sobre todo pensando en cómo se respondió en América Latina en Europa del Este Sudáfrica a las atrocidades comunidades por los fregímenes antiguos y de la luta ¿cómo hace un movimiento de derechos humanos que necesita construir fácticamente quién le hizo qué cosas quién cuándo y dos para jugarlo si todo es relato si todo es construcción social sin nada hay de que actuar para mí son dos cosas distintas son como dos planos distintos porque no es que uno no puede operar uno digamos llega a un punto de la diretancia que uno toma una decisión y opera se paran a un lado ¿quién? eso es lo que va a decir él ah está está yo porque preguntó es en este punto mi tesis justamente fue discutible ese argumento sobre la construcción de verdad y tomar las ficciones de madre plaza de mayo entonces que no importa si el discurso es real o no puede ser ficcional lo que importa es el efecto político de ese discurso y trabaja aparición con vida socialización de la maternidad pero a ver ahí está apuntando a ver en algún momento tengo que parar y decir che alguien que le secuestró a 30.000 personas en las torturadas y fue tal de tal manera y es una conducción de un discurso profundamente un problema del positivismo es un discurso político cuando se vuelve prueba y evidencia utiliza un discurso de verdad Foucault en la verdadera forma pero si para entonces el límite lo pone el que habla el que determina con el punto de vista que va a tomar y es un límite siempre político si, si, si pero no es en otro lado no, por eso habla de esos dioses voraces que son de amor a ver justamente por en la criminología crítica diría que es uno de los más primero se mete con Foucault uno de los más afines a estos discursos pero también es como dice bueno para el parezco es un hipotismo hay que reconstruyamos en términos de definición bla 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 pero también alguien se pone un paso y es otro no se pone ni después último y ahí esa pregunta vale la pena cuidémonos de no repetir esto lo vamos a ver mañana en el espacio no sé si llegamos cuidémonos de no repetir lo que hizo el positivismo ahí sí es la discusión de no generar o no generar la razón del positivismo respondiendo a la dos podemos hacer lo mismo en la única tres pero bueno más o menos claro digo pero esto es esto es mi posición de la fusión que está licor vos vas a encontrar posiciones bien de constructivista dura que te dice que tal no hay afuera no hay afuera no hay afuera el discurso no hay afuera la construcción social lo bien vos pensás que no importa las dos sí un montón no fue sí no importa sí claro sí sí Pucó trabajó sobre todo con archivos y tenés yo Pierre Rivier donde es esa la pregunta hizo una cosa el problema el problema es tratar de bajar Fucó es un problema de usar Fucó metodológicamente porque tenés que distinguirlos al alcance desde el trabajo ¿no se acordás? está hablando de medios muy largos de Fucó de la construcción de subjetividad de tecnología de poder después Fucó que guía la batería mucho más político que es el de programa efecto práctica es un Fucó muy pragmático cuando cuando tratás de usar que es muy común en la que es usar Fucó de arriba abajo que es un poco Fucó el diálogo esto es un modelo de tecnología sin tener no va a producir tal corte pero no yo creo que Fucó justamente alguien que construyó construyó un archivo histórico y por eso se llevaba bastante mal con algunos de los convencionales pero cada adulto de cada adulto que para mí tiene una utilidad muy concreta pero entiendo la crítica es lo que no mira no bueno hay un límite que se plantea ahí un poco lo mismo quiere claro bueno eso era lo que usted le preguntaba si usted se lo quería como que está en otro lado ese límite no 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 por eso es una distinta por eso me había quedado pensando cuando usted lo metió en otro si no totalmente más preguntas hasta acá ¿qué hora es? nos adentramos en algo ¿sí? bien algo algo que es una clave de lectura de sociedad de sociedad de la sociedad de la sociedad de la sociedad va a aparecer mucho en el libro los dos libros por ahí puede tener una buena construcción pero van a hablar de la historia interna y externa del campo criminológico de la criminología ¿qué están hablando? historia interna para hacer la corte fácil es la forma tradicional en la que entendemos los desarrollos en un campo de salud no como que había una evolución de la sociedad es la evolución del pensamiento sociológico artístico ya se acaba es una teoría y otra teoría que la disputa que pone en crisis que acumula etc. y obviamente en todas a lo que no saben ocurren también dijo algo y salieron otros a conversar con eso a ver y pizarse eso va a aparecer en el libro que es como usted está hablando de una historia militar y hay mucho de hecho lo que hicieron estamos ya haciendo y lo vamos a hacer mañana es parte en ese instrumento Merton dijo tal cosa es privación relativa a lo que fue de su discípulo salió a hacer capo para probar la teoría hay mucho de eso pero por sobre todo en todo campo es a ver imagínense en este que tiene que ver con definiciones altamente cargadas políticamente en reacciones con consecuencia con mucha trascendencia hay que siempre retestar la atención en lo que es la historia externa en la disciplina esto es como los temas fundamentales son de alguna manera la agenda del campo está marcada por lo que ocurre afuera en los dos libros los dos artículos sobre todo en la sociedad excluyente van a haber muchas referencias a que cosas de las transformaciones en el mercado de trabajo en la economía en el empleo en las transformaciones culturales impactaron fuerte en la agenda de la bibliología y viceversa como ese impacto produjo una teoría que impactó hacia atrás las cosas clásicas gracias a a las luchas de los movimientos feministas que algunas variables centran en la teoría pero eso es historia externa no es que de repente el desarrollo teórico hay que ay la dimensión de género nunca la hemos trabajado clases donde está todo lo que no sé no lo enteré variables de raza como un problema étnico bueno tiene mucho que ver con la historia externa el libro va a ser permanente juego entre historia interna disputas teóricas o acuerdo teórico pero también que fenómenos fueron transformando las preocupaciones de la disciplina esa sería la gran historia externa también está en clave más Nietzsche si quieren los motivos los bajos motivos los motivos expulsos de esa historia externa por ejemplo quien financia la inspiración y que se financia no es un tema menor a la hora de la producción a ver yo leo un ejemplo muy bienvenido en los 90 no había plata trajimos profesores afuera no trajimos cualquier profesor afuera trajimos porque teníamos contacto eso implicó porque dijimos que hay pecados envertecos en los lugares eso marcó mucho la historia es una historia externa no es que bueno si también habíamos tenido siglo XXI entonces algunos te interesaba y se estudia con barata otros nos necesitaba mucho lo que tuvieron los ingleses lo que se yo tuvo que ver como que es el tradujo es que no por ejemplo el novio en plata para la beca etcétera eso es historia externa la disciplina y después cosas mucho más pesadas sociología de la policía se empieza a trabajar tiene 60 40 50 tantos años tiene una fuerte implicancia en la historia externa grande y también la historia externa abajo que se habla con carros la grande de movimientos los movimientos sociales en Estados Unidos respecto de confrontar la exclusión social entre una raza un logro muy significativo los abogados los abogados los abogados los abogados los abogados fue el fallo Miranda en la Corte Suprema que puso en evidencia la violación sistemática del periodo proceso penal y liberal por parte de la policía y de la policía es un fallo trascendente en términos de impacto y la sociología que se ha venido muy preocupada por la pregunta por la pregunta tresta de la reacción social salió de cabeza a estudiar la desviación policial salió a mirar eso no salió a ver si la policía era buena prevenida salió a mirar cómo la policía violaba sistemáticamente las reglas de la presión y eso quiso preguntar por qué el libro más significativo esa primera hora de la investigación justamente se llama Justice and Law Trial justicia sin juicio se analiza a la policía como una forma de producción de justicia sin juicio eso es historia externa grande otra historia externa chica quién financió esa investigación cómo esa investigación fue recibiendo fondos del Estado cómo esa recepción de fondos del Estado fue moviendo la investigación no hizo desaparecer la investigación académica y más dirigida políticamente pero fue redirigiendo la investigación a través de los fondos para trabajar más eficiencia que la policía no tampoco digo tampoco una agenda de maldad pero era bueno ya sabemos que la policía viola sistemáticamente el debido pero eso es una transformación ya que va a haber policía la policía tiene los siglos contados ¿qué hacemos mientras esos siglos pasen con esto? pero eso estaría determinado por la dos porque si vos te parás en que la historia de la policía es un órgano de represión de un Estado y consensualiza el Estado de determinada manera también es un órgano muy moderno la policía como institución tiene pocos años o siglos si el fin del 18 si no vas el modelo continental europeo e incluso menos principios del 19 si no vas el modelo amplio-sanjón y ambos se combinaron es una institución bastante nueva pero a ver la financiación tuvo mucha influencia en lo que se produjo es una historia externa más pequeña pero no es menor en Argentina buena parte de lo que así se dio hubo mucho hubo algo de financiación para estudiar lo llamaron los estudios de defensa porque hubo que hubo la central de la organización democrática muchas de las colegas que empezaron haciendo eso tenían que estudiar los principios pero también marcó quienes en la ciencia política trajeron sus herramientas teóricas por el que hubo usado eso es una historia que le está en la disciplina le va a gastar mucha atención que es una de las claves de lectura del libro porque va a estar permanentemente puesto en cuenta y después ya que voy a tener avanzar mucho pero un anuncio del capítulo que viene bueno esto es una definición de Stanley Cohen no me parece que va a levantar en este momento y menos poco lo tenemos hablando pero va a tratar de acotar un poco ese campo y va a decir es un poco más que una cosa y un poco menos que otra es un poco más que una sociología del sistema es un poco más que mirar sociológicamente clase de la administración de justicia y la felicidad casi pero es un poco menos que estudiar el control social en general ya no llega a tanto no estudia todos los procesos sociales que buscan una reproducción conformidad etcétera sino aquello que esté vinculado sobre todo con la pregunta 1 y 3 definición de la conducta cuya consecuencia va a ser una reacción social particular la frontera es muy porosa y no necesariamente no escribe mantenerla ni nada pero más o menos se mueve hace que se utilice el abordaje de contextos muy distintos por ejemplo si volvió lo que nos intenta sigue una corte de jóvenes de clase trabajadora de inglesa en el contexto de la apreciación económica del centro del machilismo en una ciudad con un nombre de ficción en donde el empleo primario masculino ha vinculado a puerto de minería hace pedazos y todo eso es un hombre en el desempeño que sigue esa perspectiva de escuela uno diría no es de mucho interés en la bibliografía sí porque empieza a explicar el rol que cumplen las transgresiones los pequeños delitos como una forma de construcción identitaria ante una situación de fuerte denegación de estatus es una frontera que no lo es básicamente hay un riesgo muy común en la América Latina con una fuerte presencia de abogados y jurídicos en la bibliografía al invitarlo a las instituciones en el sistema penal no, no es eso no quiere decir que no esté en esta tensión quizás es la forma constitucional que toma la función social no es la única es bastante más que eso pero es un poco menos que ponerse a estudiar con todas las sociedades en general o sea, no la bibliografía no se va a preocupar por la escuela como forma de reproducción sí, sí se vincula por la cultura que usted lo insisto son fronteras muy colosas pero para ubicarlas es un poco usted lo que estamos en donde estamos para y otra vez esta es una decisión que puede no todo sigue hay una si ustedes ven los programas en general de las maestrías en Argentina a pesar de que no sigan esta lógica están muy agroalizadas como si hicieran solo los dineros la del plata o el el no hacen esto hace bastante más tanto están en esta condición pero vos que tenés sociología política historia de la policía sociología política historia de la administración del justicio sociología política historia del castigo y del control penal muy permeada por la la visión institucional de la acción social no siguen no hay que avanzar pero todavía muy marcado el campo por ese recorte porque es la forma más dura de más clara de discusionalizar el control social sin embargo en los 80 algunos acá hay muy innovadores hoy ya están muy consolados ese campo que se pusieron a estudiar las formas corporativas de seguridad porque la manera con la industria de seguridad privada eso está afuera de campo aparentemente afuera de campo de la tecnología en el primer artículo uno de los más significativos que rompe hielo para ese campo es uno de los canadienses que se llama de Sea Whiskey Mickey Mouse está en el ratón Mickey está victimando entonces hace say cheese Mickey Mouse is watching hace un análisis de cómo en Disney World la función seguridad no era un rol dado a alguien en particular sino todos los empleados de Disney y todo el diseño del lugar tenía una función claramente vinculada a la seguridad a la seguridad no a la seguridad pública sino a la seguridad de la corporación para que ese lugar funcione de acuerdo con esa corporación que en el primer artículo que si se bien nos quedaríamos en una sociología el aparato corregional formal y legal del control oficial general de la AFR y Timão tantos mil que no entraba en esa nota bueno se amplió ¿por qué? y porque es una descuentra organizada actividad y formas vinculadas de desviación o comportamiento socialmente definidos como los demás pero tú se diciéndró ¿por qué la cola para el juego era haciendo una S no solo para aprovechar más lugar sino para que la gente se conectara con la vecina etcétera 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 y un poco esa es la discusión de esta pregunta ¿qué queda dentro y qué queda fuera? hoy es un nadie de ustedes argumentaría que trabajar sobre en si ya no nada de saber cómo lo que se ha extendido lo mismo lo que se ha formado etcétera bueno ahora sí al inicio del programa de la mañana nos vamos a hacer maneras vamos a tener una tarde mañana mañana grandes y rápidos pasos y saltos vamos a tomar una caracterización de lo que es el positivismo no para estudiar positivismo es más riquísimo porque a mí me ocurre sobremaneras pero que no más que se ha ido un poco dicho hay gente muy buena que trabaja en este tema con mucho detalle pero vamos a tomar una caracterización que hace débil más el individuo que hace unos poquitos meses que fue traducido que se llama dilincuencia y deriva y llegamos a este capítulo que se nos vamos a dar un buen capítulo que lo que hace es es explicar y caracterizar al positivismo como una de las fuentes más claras de construcción de la imagen distorsionada del dilincuente del dilincuente y del suponismo ¿para qué vamos a hacer eso? insisto no para el positivismo sino para poder situar cómo cada uno de los enfoques eólico de Nerton de Sante de Mazza de Eker de la nueva bibliología viene a de alguna manera erosionar de construir y problematizar el efecto positivismo es una acumulación que a través de cargo la gran primera de la nueva bibliología crítica fue servirse de todo aquello que le permitía disputar con esto como agenda política y teórica expresamente vamos a salir a lo largo del positivismo y de qué nos vamos a hacer y de qué nos vamos a servir para hacer como si mañana lo vamos a hacer y se recorrió con más detalles las siguientes clases vamos a trabajar algunos de los autores que han visto esto es lo que hacemos mañana descansando muy bien y vamos a ver con más detalles gracias gracias